... ...será nuestro invitado de esta noche, entre otros. Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV, pero antes tenemos que hablar de lo que ha pasado esta tarde, o el día mejor dicho en la Audiencia Nacional, sin medidas cautelares, esos cinco separatistas de la formación de extrema izquierda radical y comunista denominada CUP, candidaturas de unidad popular, detenidos por injurias a la corona, quedaron en libertad. Eso sí, se han negado a aclarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, no reconoce ni a la audiencia ni la legitimidad de este juez para potesarles. Estos tipos consideran que quemar imágenes del rey o de la Constitución forma parte de su libertad de expresión y cualquier persecución legal contra sus acciones delictivas constituye un ataque a la soberanía de los países catalanes. Así lo definen. Y no solo queman fotos del rey, con alemosía y con recochineo, como ayer hicieron, sino que también difunden vídeos guillotinando. Ahí la ven ustedes, la imagen del monarca, del monarca Felipe. Las injurias al rey o la reina, la utilización de sus imágenes para dañar el prestigio de la corona, así como los ultrajes a España y a sus símbolos, están perfectamente tipificados en varios artículos del Código Penal. Incluyen penas de hasta dos años de prisión y multas severas si esas injurias o calumnias fueran graves. Así que vamos a ver cómo acaba esto. Esperemos que los cupistas no se vayan de rositas. Todo eso hablaremos esta noche. Hoy además hemos asistido a un duro reproche político de la Fundación FAES que preside José María Aznar a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saen de Santa María, por cuestionar, ayer en declaraciones a la COPE, si el Partido Popular hizo lo correcto recurriendo en su día ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña. La fundación que preside José María Aznar considera que su partido, el PP, está acomplejado al asumir como hace la vicepresidenta con sus declaraciones el relato de sus adversarios en referencia a las acusaciones contra los populares de ser quienes crispaban la situación política en Cataluña, recurriendo a ese estatuto ante el TC o de ser los enemigos de la paz por criticar en su día también las negociaciones de Zapatero con la banda terrorista. Así que después vamos a abordar este asunto de calado político. Antes les presento ya a quienes esta noche me acompañan y con los que abordaremos lo que el día nos ha dejado, que no es poco, no es poco. Isabel Díaz Ayuso, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están las cosas? Por China. Creo que vienes de China, ¿no? Están muy bien, pero vamos, ya podemos espabilar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué consejo dirías tú a quienes deben estar, en fin, preparados y espabilados ante el ciclón asiático? Pues yo creo que sobre todo para poder hacer frente a, bueno, para competir un poquito en igualdad o por lo menos seguirles un poco de cerca a países como China, yo creo que sobre todo lo que tenemos que tener es un concepto de más acción unida y de trabajar todos a una y de estar más involucrados. Hombre, yo no comparto efectivamente todas las formas de trabajar que tienen ellos, pero desde luego a veces es envidiable verles pues unidos en una misma misión y sobre todo pues remando en la misma dirección. ¿Hay una reforma laboral como la nuestra? Bueno, sería impensable. Yo me imagino a la hora del bocata con la hueva. Pero en caso de salir adelante, a salir adelante me imagino que nadie lo hubiera derogado. Imposible. Impensable. Aquí sería impensable, desde luego. Hombre, desde luego esa calidad del trabajo tampoco es lo que yo quiero para mi país, ¿no? Pero sí que envidio esa forma de por lo menos de tener claro que están trabajando todos a una pues para cuidarlo. Porque al final, pues cada uno tiene que tirar para sus propios intereses. Bueno, Alfonso Rojo, buenas noches, Alfonso. Bueno, en 25 años China eclosionará. ¿Qué significa eclosionará? Porque hay quien piensa y dice que va a explotar, que va a pasar ahí. Sí, se va a ir directamente al carajo. Eso es malísimo. Mil millones de paisanos al carajo, eso es muy malo, tío. Pues te explico. Y la política demográfica que impuso el Partido Comunista durante cuatro décadas de solo un hijo crea una pirámide demográfica que la nuestra al lado de la de ellos y la del envejecimiento es una broma. Eso por un lado. Y después, como había la posibilidad en las dos últimas décadas de elegir sexo, va a haber 200 millones de hombres más que de mujeres. Y 200 millones de tíos calientes como motos en un país, revientan el país. Las reflexiones de Alfonso Rojas No, no, que no se puede ni casarte. No, no, es que es verdad. La política demográfica, la de, ¿sabes qué? El Partido Comunista por norma de... Son de jornada académica universitaria, se suda, sí. Desde el año 60, 62, solo podían tener un hijo. Sí, sí, sí. Elegían al varón. Sí, sí. Entonces hay un desequilibrio tan grande entre el número de hombres y de mujeres. Se acuerda que habrá dentro de 20 años 200 millones más de hombres solteros en busca de mujer, que está la cosa complicada. Y después la política... ¿Pues 200 millones de paisanos buscando paisanos? Son 200 millones. Eso es mucho, eso es que... Y después, al tener solo un hijo, si aquí en España nos quejamos mucho de que la... Y es verdad que la política demográfica hace imposible sostener las pensiones, ¿cómo van a sostener una sociedad de viejos con la política de solo un hijo durante dos generaciones? Y además, te estoy hablando en serio, pero yo soy un experto en el tema. El que más sabe de eso en el mundo soy yo. La democracia veo que usted la domina. No es ni una tontería. 200 millones de tíos mirando al tendido. ¡Guau! Paco Rosero, buenas noches. Bueno, ya lo dijo Napoleón, cuando China despierte que tiembre el mundo, pero vamos, esa implosión que nos ha contado Alfonso. Alfonso, es verdad que hay un problema que lo está padeciendo Japón ahora mismo, precisamente por esa política de control demográfico, pero yo creo que ahora mismo en China se están poniendo medidas justo en la dirección contraria, evitando esa implosión que anuncias. Cogerán perros en lugar de niños, porque es lo que viene. Cuando ganan dinero, en lugar de pensar en los niños, lo que se busca es un perro que también estaba prohibido. Ahora pueden tener perro. Y cuando hablamos de la población, el problema para nosotros es Nigeria, que tendrá más habitantes dentro de 25 años que toda Europa. Es Camerún, que tendrá la misma más población que Francia. Es Somalia, que tendrá dos veces la población de Inglaterra. Pero estamos hablando de cuántos años vista. A 25 años. 25 años vista. El problema demográfico en Europa y España es muy innotable. Los que vienen ahora a las pateras y saltan la... Que además vienen andando. Eso es una broma. ¿A dónde van a mirar los 400 millones de nigerianos dentro de 25 años? ¿Dónde se pueden ganar la vida? ¿Para el sur? ¿Para el norte? ¿Para el este? ¿Para el oeste? ¿Para el norte? ¿Para Madrid? Todos a Madrid. Para España. Está claro. Chen Chouaria, buena noche. Es embajador. Hola. ¿Y no has mencionado Egipto? Egipto. Egipto tiene un problema muy similar y lo tenemos más cerca. Ahora, yo lo he cifrascado de China, ha puesto el dedo en la llaga de que es una bomba de relojería, pero algunos expertos dicen que no habrá 200 millones, que habrá un montón de billones más de varones que de hembras, pero que no habrá 200, que serán menos. Y por parte, podrán hacer lo que hicieron los australianos hace 40 años, que era importar mujeres de Europa. Los chinos, ya se habla que importarán de Corea o importarán de Indonesia. De Tailandia, de Indonesia. De Tailandia, de los sitios... Pero para nosotros es un buen momento ahora para Europa, porque se están peleando con Estados Unidos. ¿Y eso qué consecuencias puede tener para el comercio y para la geopolítica? Ese enfrentamiento que Trump empieza ya a advertir con China. Trump se ha metido en un jardín bastante importante, porque cuando... Debería haber reculado si llega a ser otro político, no ha reculado. Ha dicho que él no tiene por qué pedir perdón y ha mandado un tuit que no era incendiario, porque tampoco son tan locos los tuit que manda, pero sí que se reafinoaba en lo que decía. Es decir, que está cuestionando la política de Estados Unidos de que solo hay una China. Él ha asomado la patita de que hay una China o que hay dos y que sin China. Habla de Taiwán. Habla de Taiwán, exactamente, pero es que es una política seguida por Estados Unidos desde hace 40 años, que solo hay una China. Defienden a la pequeñita, a la que está desgajada, pero dicen que la China es una. Y eso Trump lo ha cuestionado. Por lo tanto, quizás las relaciones con Estados Unidos que sea así, se van a enfriar y los otros países podemos aprovechar esa situación. Bueno, y vaya a la antigüedad de la noche. Hay que llevar al Real Madrid o al Barcelona o a Placido Domingo que arrasan. Eso es verdad. Bueno, nada más que ver el recibimiento que ha tenido el Real Madrid en Japón. No sé cuántos miles de tíos esperándoles su llegada la otra madrugada, la pasada madrugada. Es mucho Madrid. Sí, sí. Bueno, Eva, y Carmelo Encina, buenas noches. Yo quería hacer un comentario y es que yo creo que tomar como modelo referencia a China que es una dictadura y en la que efectivamente quien se salga del tiesto le cortan la cabeza no creo que sea una buena referencia. Aparte que el modelo de trabajo de muchas horas trabajando a salarios bajos y que precisamente es a lo que estamos tendiendo con la reforma laboral que precisamente hoy se ha intentado derogar en el Parlamento bueno, derogar. Una propuesta de derogación. Es una propuesta. Es una propuesta. Se ha aprobado, pero de momento es un pindis al sol. No creo que sea el modelo. Si tengo que coger un modelo casi me quedo mucho más con Japón, con las inversiones que hacen tecnología y con el modelo educativo que tienen que es realmente envidiable para los pequeños. Seis días de vacaciones al año en Japón, ¿eh? Trabajan. Sí, pero quiero decir que China desde luego nosotros no podemos dirigir nuestra economía hacia un modelo que se basa solamente en muchísimas horas de trabajo y salarios precarios. Ese no debe ser el modelo. Yo decía que estamos cortados. Prefiero fijarme en países que invierten en investigación, en conocimiento e importan conocimiento y patentes. Me estaba refiriendo a colocarnos como exportadores y a colocarnos como imán turístico porque igual que va a haber ciento y pico millones más dentro de un año va a haber 300 o 400 millones. No, si yo eso lo entiendo. Si yo era por el hecho de ponerlo como modelo de decir remamos todos en la misma dirección es que si no lo haces más vale que lo hagas porque te corta la cabeza. Bueno, solo se puede remar en esa dirección porque no hay otra. China no es una democracia y por tanto, claro, la única dirección en la que se reman es la que manda el Comité Central. Es un sistema verdaderamente curioso. Pero bueno, les funciona de momento. Yo creo, embajador, que lo de Trump y China al final yo creo que se va a quedar en nada, sinceramente. Hay tantos intereses. Es deseable que se quede en nada. No, hay tantos intereses. O sea, tiene tantos intereses China en Estados Unidos y Estados Unidos en China que puede haber aquí algunos fuegos artificiales. No digo que no. Pero al final se imponen los intereses. Y hay mucho dinero en juego. Y Estados Unidos tiene muchas fábricas en China. Y China tiene muchos dólares. O sea, tiene mucha deuda norteamericana comprada. La guerra de Irak la financió China. La guerra de Irak la financió China. O sea, es así. Entonces, a mí, al final, esto de Trump, bueno, pues esto de llamar, pues cabrearles un poco, esto se queda... A mí, yo tengo la impresión, me puedo equivocar, pero tengo la impresión de que van a ser unos pocos titulares. Al final, los intereses son tan grandes. Los intereses son tan gigantescos. Estamos hablando de... Yo creo que se impondrán los intereses como siempre. Y debe ser. Claro, están obsesionados, ¿eh? con Trump. Sí, porque les preocupa y sobre todo preocupa, digamos, bueno, porque esto sale en la prensa y tal. ¿Qué va a pasar aquí? No, por claro, tú, un principio que se estableció desde el restablecimiento de las relaciones con Nixon y Mao, ¿no? El principio de que solamente había una única China. Es decir, la China de Ibn Chiang Kai-shek, la China nacionalista, pues quedaba fuera del margen de eso como una provincia, digamos, rebelde, ¿no? Que era el estatus que tenía. Pero déjame que te diga, eso es un... Pero de todas maneras, es un poco obsoleto. Eso es azuzar, es verdad que está azuzando un poco la vispera para rebajar, rebajar un poco la política expansionista desde el punto de vista comercial de China. Al final ya llegará a un acuerdo. Es que es lo mínimo que podemos aspirar. Porque ahora esos dos grandes gigantes chocando y sobre todo con la política de expansión de China en África y en otros puntos, incluso en la misma Latinoamérica, pues sería un peligro real que no nos lo podemos permitir precisamente. Bueno, vamos a ver, Javier de Hoyos, dejamos China a un lado y nos ocupamos de las cosas más cercanas y próximas. Muy buenas noches, Antonio. Si quieres... Porque otras Chinas, efectivamente, en el zapato en general de muchos ciudadanos de España. Déjame decirte antes de nada que la Casa Real acaba de publicar esta foto junto a nuestra compañera Victoria Prego por el premio... Lo vemos en esta cámara. Claro, claro, mira. Por el premio... Ayer hablábamos al final de la noche con Viejito Rubido que iban a... Ahí la tienes, ahí la tienes. Sí, sí. Que le iban a dar el premio a Juan Luca de Tena en la ABC y pues aquí ya se la ve muy feliz. Y hablando del rey, hay otros que no muestran dando aprecio, no solamente... Aquí ha dado una buena Victoria Prego, está recibiendo esta noche los premios Cavia es el Manuel de Cavia, perdón, el Mareno de Cavia que es el premio que da nombre a los premios realmente. Luego está Luca de Tena que es el que le han dado a Victoria Prego. Es un justo reconocimiento. Entonces ha sido a Francisco a Frances... A Francesc de Carreras. A Francesc de Carreras y luego también un fotógrafo que es de una saga... Y el Mingote para un... El premio Mingote son los tres premios. Exactamente, una saga de fotógrafos sevillanos los serranos que le han dado la... Que es un sevillano, ¿verdad? Nos contó ayer... Sí, un sevillano que captó la foto, una foto histórica que es cuando el abuelo del actual monarca pues asistió a la Semana Santa de Sevilla y asiste el momento en el que piden permiso para que las cofradías entren en la llamada carrera oficial. Entonces captó el momento del abuelo y ahora ha captado recientemente me parece que fue el año pasado del actual rey. Esa foto y es lo que ha plasmado. Me parece tres reconocimientos muy puestos en razón. Lo de Victoria porque es una profesional extraordinaria con una dilatada carrera. Todos los que hemos disfrutado de haber sido compañeros suyos pues me parece que está muy bien. Francesc de Carreras me parece que es un representante de la batalla de un proyecto constitucionalista dentro de Cataluña y está muy bien. Por un artículo que me parece que hizo sobre Podemos y los populismos y en el caso Serrano me parece otro reconocimiento y por tanto me parece muy bien. Pues nos unimos a esos reconocimientos y hablabas del rey. A ver. Hablando del rey hay determinadas personas que han mostrado 5.000 menos de la CUP su desprecio quemando fotografías y como vamos a ver en esta imagen guillotinando una de ellas. Por eso se ha generado un debate en las redes sociales y entre los políticos de si esto realmente es libertad de expresión o es un delito. Por eso queremos transmitirle a ustedes estas preguntas si consideran que es delito o libertad de expresión hacer estas injurias con fotografías del rey. A 905-855-001 si piensan que es un delito o al 002 si creen que es libertad de expresión. Para ellos es pura libertad de expresión así lo ha dicho la gente de la CUP también lo dice Podemos ahora Madrid la formación que apadrina y apoya a la señora Carmela y algunos más. Y sin embargo eso está tipificado todo en el Código Penal. No, pero ya no solamente eso porque mira libertad de pensamiento la tenemos todos y la libertad de poder expresar tus ideas y decir que no estás de acuerdo con una determinada institución la tienes y la posibilidad de entrar en las instituciones e intentarlas cambiar de dentro también existe pero ese tipo de actos o sea yo me pongo por ejemplo es que será delito porque viene tipificado como tal pero es que además imaginas que uno de ellos recibe imágenes de esas cortándola en la cabeza es que se puede tipificar como delitos de odio o como delitos o como incluso amenazas de muerte es decir a mí me parece que es como si yo cojo el logotipo de su partido y lo piso lo rompo hago todo lo que se pueda imaginar encima yo creo que eso no es libertad de expresión eso es libertinaje y es una falta de respeto absoluta y de no saber realmente reconducir la libertad de expresión que hemos ganado ahora os pregunto entonces sobre esto que ya apunta Eva Yaland y pero antes voy a acordaros que Senor es una empresa andaluza por excelencia es de Palma del Río de la provincia de Córdoba es líder en la fabricación de aisladores acústicos únicos en el mundo bueno pues ya saben ustedes lo que contábamos antes y que vamos a comentar y debatir enseguida en libertad sin medidas cautelares han quedado los cinco radicales separatistas de las CUP después de negarse a declarar ante el juez de la audiencia nacional Fernando Andréu por no reconocer su legitimidad los cinco acusados de injuriar a la corona han estado arropados por militantes de esta formación independentista anticapitalista y radical llegados de Cataluña y nos hemos preguntado y nos preguntamos ¿es libertad de expresión quemar fotos del rey o ejemplar de la constitución como ellos consideran es un acto de libertad de expresión guillotinar la imagen del rey como ustedes han visto Podemos Las CUP Esquerra hasta Puigdemont si creen que es libertad de expresión vean este informe Entre aplausos y gritos de apoyo a los detenidos Así ha llegado el autobús con decenas de miembros de la CUP a la audiencia nacional Arropados por miembros de Podemos y de Esquerra los anticapitalistas se han manifestado para apoyar a los tres detenidos que han pasado a disposición judicial requeridos por el juez Andreu tras negarse a declarar por la quema de fotos del rey en la pasada diada Un auténtico disparate que a estas alturas haya personas detenidas en primer lugar por un delito de opinión eso ya está por encima de cualquier otra consideración que se pueda hacer Aquí básicamente mostrar mi apoyo a las personas detenidas por ejercer la libertad de expresión ¡Lidaridad! Horas antes y en ese mismo autobús se producía la detención de los otros dos miembros de la CUP citados a declarar en la audiencia una retención que según los anticapitalistas tenía como objetivo retrasar la concentración prevista para las nueve de la mañana Han sido retenidas como sabéis una vez más como viene siendo habitual por el Cuerpo Nacional de Policía Lo que buscaban era primero mellar nuestro ánimo y nuestro cansancio que ya es suficiente de siete horas de bus y también el dificultar esta concentración que estaba prevista para las nueve y al fin y al cabo nos han soltado a las nueve y cuarto Una quema de fotos del rey que volvía a repetirse anoche en Barcelona protagonizada por varios miembros de la CUP en contra de las detenciones por la quema del pasado once de septiembre Yo y un par de concejales de estos de la CUP uno de ellos es este que lleva tatuado en los falanges de una mano lleva tatuada la palabra odio me parece que es odio ¿verdad? Es que al final es un delito de odio garganté tipo que acredita modales versallescos debe ser muy de fiar en eso y este se le ve vamos a recordar el vídeo se le ve como guillotina la fotografía del rey Felipe y se ha grabado un vídeo para que circulara convenientemente lo tienen ustedes haciendo en fin el simulacro de una guillotinación también está la señora Gabriel ¿no? ¿esta es la señora? No No es otra bueno como llevan este flequillo cortado con el hacha pues es verdad es como un flequillo que se corta y de una manera drástica y ala ¿no? Eso es decir las mujeres dicen corteme usted el flequillo exactamente con el hacha y te hacen así y ya está y te lo resuelven y el otro se gargante y se sienta la palabra este gargante este es el que lleva grabado la palabra ¿creéis que esto es libertad de expresión? No por supuesto además de que esto es un delito y además tipificado en el código penal es una falta de respeto y además es incitar por supuesto al odio y una ofensa a los símbolos que unen a todos los españoles por tanto esto no es libertad de expresión bajo ningún concepto luego toda esta gente se manifiesta siempre y tiene modelos muy similares los Batasun los LACUP todos ellos siempre hacen las mismas tienen los mismos gestos en las puertas de los juzgados con las mismas arengas con las mismas manifestaciones al final es que son cortados por el mismo patrón pero para mí lo que es más llamativo es el caso de que luego gente como puede ser la alcaldesa de Madrid la alcaldesa de todos los madrileños ver que gente como ella y como los grupos políticos que están detrás de ellos digan que bueno que esto es simplemente libertad de expresión cuando no lo es y al final te das cuenta de que siempre se posicionan del lado de la gente que es delincuente siempre están del lado de los manteros que no de los ciudadanos que pagan sus impuestos con los negocios de los ocupas y no se ponen del lado de las familias que están pagando con sus impuestos ahogadas a fin de mes pagando sus casas y en este caso pues con esta gente no se ponen nunca del lado del ofendido siempre se ponen del lado del que ofende como puede ser con sus concejales con Rita Maestre como puede ser con Zapata en fin que siempre están del mismo lado que eso es para mí lo más llamativo y lo más perjudicial pero bueno afortunadamente creo que son minorías un personaje curioso el que sale y habla el del pelo que tú has dicho es de Podemos es de Puerto Llano vicepresidente o secretario de la mesa es de la mesa del Congreso no es de En Común Podemos él es de Puerto Llano oye ojo con lo que dice de Puerto Llano yo soy de Puerto Llano yo lo decía por eso decir lo de Puerto Llano el gentilicio de Puerto Llano para conocer puertollanenses sí, sí o Che Cortés también es de Puerto Llano me estaba mandando un mensaje y hay un detalle que somos mucha buena gente hay un detalle que sí es en lo que es la imaginería que es relevante pueden venir tranquilamente a Madrid en autobús no tienen la más mínima preocupación de que pueda ocurrir cualquier cosa ni siquiera un incidente con otra parte ponlo al revés no ha habido nadie que les haya increpado aplauden con absoluta libertad en la puerta de la audiencia agitan las banderas como quieran recorren ¿qué es lo lógico en una democracia? es decir yo veo consideraría muy complicado que alguien que fuera juzgado en Barcelona por haber cortado en pedacitos la señera pudiera ir con la misma tranquilidad y que de aquí pudiera salir un autobús y no tuvieran que desplegarse los mozos de escuadra la policía municipal la policía urbana para protegerlos porque para empezar lo prohibiría un juez habría un juez que saldría inmediatamente al prohibir el viaje de ese autobús de ciudadanos de Madrid que salen a Barcelona apoyar a los que ofenden los sentimientos de los catalanes nacionalistas o queman su bandera un juez prohibiría porque eso es incitar al odio después sería imposible para ellos hacer ese recorrido en autobús sobre todo una vez pasado Zaragoza hasta Zaragoza irían más o menos tranquilos más o menos a partir de Zaragoza sería muy problemático y tercero sería imposible que se pudiesen manifestar de forma normal o aplaudir en la puerta de la audiencia y dicho esto son una panda de mamarrachos yo es que creo que hemos llegado a un momento en los medios de comunicación en que hemos convertido la anécdota en categoría pasa mucho con la gente de Podemos al final tenemos al país discutiendo si se lleva bien uno que el otro que le ha mirado bien Errejón al otro que es absolutamente irrelevante para el presente y para el futuro de España se está jugando en el sol el futuro del país y nosotros con el foco todos los medios de comunicación en que Errejón mira mal al otro que van a acabar en Sálvame van a acabar en Sálvame bueno una puta de verdad pero todos también tienen que haber una cosa te pregunto también esto es consecuencia de que tenemos la sensación a veces de que hay gente aquí que no solamente no respeta la ley sino que se cisca en la ley y que además no tiene consecuencias ciscarse la ley o sea puedes saltar olímpicamente sobre la constitución sobre el código penal y no pasa absolutamente nada y por eso creo que se comentará porque estas cosas si realmente están tipificadas en el código penal pues aplicando la ley hasta las últimas consecuencias debería acabar ahí más allá de que consideren ellos que esto es una persecución política la libertad de expresión que esto es en fin un ataque a los países catalanes etcétera etcétera el artículo 490.3 del código penal habla de las injurias al rey o a la reina y que en caso de que sean muy graves van a ser castigadas con penas de prisión de seis meses a dos años así lo dice claramente o con multas de seis a doce meses si no son graves el artículo 491.2 se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que dañe el prestigio de la corona utilizando la imagen de los rey o el artículo 543 habla de la ofensa los ultrajes de palabra por escrito o de hecho a España a sus comunidades autónomas a sus símbolos la bandera a la construcción o emblemas efectuados con publicidad se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses multas que con arreglo de la ley de seguridad ciudadana podrían llegar hasta los treinta mil euros o sea si se aplicara la ley yo creo que estas cosas ni se... pero oye pero creen que son unos héroes has visto la llegada creen que son unos héroes y te digo en serio desde el punto de vista de un ciudadano normal ya de mi edad son una panda payasos eso suena a ser ¿cuántos serán treinta? pero le quiero preguntar a Rosalía ¿cuántos serán treinta? sí pero hay una cosa con relación a lo que dice Antonio con relación a lo que dice Alfonso es anecdótico le damos demasiada importancia bueno la importancia se la damos no nosotros es que esos señores son los que están marcando ahora mismo los designios de la política catalana claro claro es decir la suerte del presidente de la Generalitat depende de esos señores es más esos señores hoy se han permitido entre otras cosas intentar reprobar al consejero responsable del ramo porque dice que los mozos de escuadra han ido a detenerlos olvidando un principio fundamental que actúan como policía judicial por tanto están a las órdenes del juez pues ahora dicen que el responsable de la situación de que hayan tenido que ir a declarar es el consejero del ramo que si fuera por su interés seguro que hubiera mirado para otro lado como hace su presidente o como hacen otros responsables del gobierno por eso no es una anécdota es una categoría porque están marcando los ritmos de la política actual de Cataluña que no es la primera vez que pasa en el que el proceso de radicalización de Cataluña primero se hace esa política de una cierta burguesía de decir bueno mientras nos vamos moviendo vamos obteniendo unos réditos y vamos a dejar que estos chicos actúen hasta que al final la situación se les va de las manos se les fue durante la segunda república y se les ha vuelto a ir de las manos y estos señores radicales son los que están marcando el designio de la política y eso es lo grave porque efectivamente el acto de hoy no es solamente por aquello que te lo sublime lo ridículo prácticamente no es nada es un acto absolutamente ridículo, patético es decir apelar a la libertad de opinión a la libertad de expresión la libertad de expresión y la libertad de opinión es para defender ideas no para defender el delito el delito es decir si tú estás intentando banalizar ciertas cosas como es guillotinar la imagen del rey o estás quemando un ejemplar de la constitución que es la que nos representa a todos y por la que nos regulamos todos absolutamente todos no es un acto de libertad de opinión ni libertad de expresión lo diga quien lo diga y eso es la gravedad del momento que estamos viviendo y claro es verdad tú lo has puesto sobre el espejo de la realidad si en lugar de estos señores de un signo político lo hicieran de otro de signo contrario esos mismos actos la actuación de los jueces hubiera sido la misma probablemente no se hubieran tomado otra serie de decisiones que hubieran evitado este tipo de cosas y eso es lo que nos tenemos que enfrentar a ello es decir la ley está para cumplirla y quien hace profesa manifestación de incumplimiento de la ley de no acatar los tribunales de no acatar la legalidad etcétera etcétera está poniendo las bases para la situación que estamos padeciendo en Cataluña y que al final es un reflejo que se está extendiendo en otras partes de España claro porque tú ves esos comportamientos y al final es una conducta absolutamente impune que no se traduce absolutamente en nada y además hace un mancillan conceptos tan fundamentales como el de la libertad de expresión y la libertad de opinión para hacer este uso absolutamente torticero de ello y además amigos de gente que gobierna luego en Madrid por tanto no son cualquiera luego pero que cuando luego tienen algún tipo de manifestación en contra como por ejemplo ha sido con el caso de la policía municipal mira como se lo han tomado o sea que tiene la perimocina que luego cuando ellos reciben una crítica en contra vamos lo llaman dos tilandes fascistas bueno si o sea la pregunta es si ellos si no sé un grupo radical del signo que sea hubiera hecho un ejercicio parecido escenográfico de cortar la cabeza a quien fuere de la de la CUP que es lo que hubieran dicho ellos hubieran a lo mejor sentido perseguidos o como decía una incitación al odio en fin es verdad que ellos tienen dos varas de medir pero no nos olvidemos que esto se reduce a una provocación deliberada que no hacen clandestinamente lo hacen para que lo veamos y para que les imputen y para estar digamos con estas miserias digamos en los medios de comunicación les vemos ahora una y otra vez guillotinar la imagen del rey y aparecen todos los medios de comunicación y consiguen ese protagonismo porque es su aportación a la política entienden que su aportación a la política es esto y con esto se consideran realizados a mi me parece que la CUP es una bomba de relojería en el culo de Puigdemont más tarde o más temprano esto no puede resistir ya el asunto del consejero interior le va a poner una situación crítica ya le pone una situación muy crítica pero estos este tipo de gente que desde mi punto de vista lo más grave es que dices bueno oye ellos tienen un proyecto político de estas características y tal y te aportan esto a mí es que yo lo que no veo es que aporten nada a mí esto no me aporta nada y son gente que está metida en la política y algunos viven de la política entonces hombre vivir de la política para no aportar nada para no aportar nada que de verdad vaya en beneficio de la vida de los ciudadanos que es para lo que se ha inventado la política a mí me parece tan triste que se lo deberían de fíjate si estos podrían estar preocupados y ocupados en una cosa que está pasando ahora en Cataluña sobre todo en los hospitales públicos donde las listas de espera las urgencias están saturadas esas son sus preocupaciones de eso tendrían que estar ocupándose y preocupándose no justificaría que un autobús que se fuera en un autobús a un hospital por lo menos justificaría nosotros estamos preocupados por esto pero no se preocupa por la gente esta es una forma de vida que está basada en la protesta en una actitud que les debe parecer muy guay con una estética perdón con una estética muy determinada que ellos son muy libres de hacerlo pero que al final ¿qué es lo que te aportan? entonces hombre es verdad es verdad que cuando les damos mucha bola con este tipo de historias pues al final ellos consiguen su objetivo que se hable de ellos bueno pues esto es es lo que ellos son felices Gencho venga y una y luego Javier nos va a leer algunos de los comentarios que se han escrito sobre el particular antes de ir a la publicidad yo quería decir que esta gente de la CUP y bastante gente de Podemos olvida que el rey es el rey pero además es el jefe del Estado español en un país que tiene una constitución democrática por lo tanto están injuriando al jefe del Estado olvídate de que tenga sangre azul no tenga sangre azul pero yo creo que ellos sí consiguen algo ellos consiguen entre otras cosas que un montón de gente de otras zonas de España y también bastantes de Cataluña odian a estos tíos o sea estos están en definitiva buscando el victimismo y la división entre la gente de España y luego por otra parte no estoy tan de acuerdo que sean solo un puñado de mequetrefes porque sean mequetrefes o no sean mequetrefes lo que está claro es que hoy tiene el apoyo de una cierta cantidad de gente no despreciable pensemos que la propia Carmena y no es que yo piense que Carmena pueda ser premio Nobel ni tampoco que es la mujer más inteligente que ha pasado por el ayuntamiento de Madrid para nada pienso eso no creo que sea un premio Nobel pero Carmena es la alcaldesa de la ciudad de España y ha dicho que esto no es un delito que esto es ejercido en la libre opinión es decir que ellos tienen detrás de ellos que apoyan lo que están haciendo esa estupidez que están haciendo una falta de elegancia hacia el jefe del Estado total tienen unos miles de personas que no son tan pocos como los creemos y eso es lo patético de este país que haya bastante gente que aplauda de forma externa de forma visible o de forma tácita esta barbaridad de guillotinar al jefe del Estado bueno ¿qué dicen en las redes sociales sobre esto? en Twitter Javier Antonio tanto miembros de Podemos como de la CUP han dado respuesta a nuestro barómetro a la pregunta que planteamos hoy porque por ejemplo ahora Madrid dice quemar una foto no puede ser delito es un gesto político del que se debe discutir políticamente sea quien sea quien salga en la foto mira como resumen el por otro lado Pablo Iglesias el barómetro lo resumen perfectamente Pablo Iglesias manda a su apoyo a dos de los implicados Nora y Aitor y a todos los demás no estáis solos la libertad de expresión no es delito ahí tienes bueno pues es que entonces a partir de ahora nos ponemos a insultar aquí al que tenemos enfrente llegamos al Congreso a los diputados nos ponemos a insultarle de la peor manera que se nos ocurra y entonces seguirán diciendo supongo que seguirán defendiendo que eso es libertad de expresión pero no nos engañemos vamos a ver la palabra política perdón un momentito yo creo que por mucho fíjate Pablo Iglesias que se supone que es profesor política es precisamente convencer con la palabra eso es lo que significa la palabra política y no haciendo este tipo de actos la política es palabra es discusión es diálogo y llegar a convencer y llegar a persuadir con la palabra pero no este tipo de actos o sea que no vengan contando milongas porque esto no es política ni libertad de expresión pero Pablo Iglesias no está solo no no tiene un montón de botones detrás no es opinión y eso es lo patético de nuestro país no está solo de hecho Errejón no hace lo mismo pero en catalán se lo traducimos ánima a Nora y aitor ánima a todo el resto no estáis solos ni tan solo en Madrid por el otro lado la alcaldesa de Berga también en Barcelona se pronuncia Montse Venturos basta ya de complicidades con el Estado no hay castigados de primera y de segunda que quede claro estamos con vosotros y el último que hemos recogido Rufián dice ofende más que mar ofende más que mar la foto de un rey que pagarle 7.700.000 euros públicos al año por su apellido ni rey ni miedo es un ignorante es el jefe del Estado es el jefe del Estado cosa que no quiere admitir es el jefe del Estado para saber lo grave de esto que este Rufián es según la vanguardia yo no sé dónde sacó el dato pero según la vanguardia por ahí podéis se apela rápidamente a la hemeroteca y lo aclaramos según la vanguardia es el diputado más valorado en Cataluña este Rufián o sea si en fin de verdad que no es para hacérselo ver yo creo porque mezclará el concepto este de la novedad de ser un personaje nuevo y entonces a lo mejor pues eso es un tipo más atractivo o sea el más valorado ¿por qué? por las aveses pero de todas formas de verdad que allí en Cataluña están sometidos a tal yo desde luego de todas maneras yo desconfío de las valoraciones del diputado más valorado pero la vanguardia es un periódico serio pero ese tipo independientemente del periódico a Gabriel Rufián pero generalmente diputado más valorado pero en positivo como valorado porque el valorado puede ser tenido en cuenta más valorado no el diputado más valorado en Cataluña en positivo no te engañes en positivo y lo fue durante antes que Rufián lo fue a Ana Gábrez pero de todas formas esta gente también tiene una crecida normalmente hasta que luego van pasando los meses y dices bueno ya ha pasado el efecto novedad y entonces ahora ¿qué me has propuesto? y pasará como está pasando con Podemos en muchísimos ayuntamientos y con este tipo de gestos populistas que cuando llevan unos meses en las instituciones no han ofrecido absolutamente nada no han resuelto nada a nadie yo simplemente creo que en el suesto lo que hay que es volverlos por pasiva imaginaros ese tuit que el protagonista de la rotura de las fotos etcétera etcétera fuera Pablo Iglesias fuera Pablo Iglesias y alguien dijera que en función de la libertad de expresión justificara esos gestos cuando el protagonista es él ¿qué tendríamos ahora mismo? ¿qué tendríamos ahora mismo? ¿cuál sería la reacción? es muy sencillo cada uno que se coloque ante el espejo de su propia responsabilidad cambiamos los protagonistas ¿cuál sería su opinión al respecto? es una persecución política ¿cuál sería? odio delito casi de terrorismo en fin es decir que hubiéramos vuelto los valores de la Inquisición de la Edad Media la España Negra etcétera etcétera y ellos precisamente lo que quieren hacer que la España de las luces se convierta en una España negra con comportamientos de absoluta intolerancia Javier ¿cómo está ahora mismo el barómetro? recuérdalo y que sigan opinando nuestros espectadores sobre esto pues lo cierto es que hasta ahora está bastante igual le estamos preguntando a ustedes si consideran esto que estamos hablando un delito o una libertad de expresión ahora mismo el 55% piensa que es delito frente a un 45% que dice que es libertad de expresión a ver cómo se va moviendo hasta lo largo de la noche me ha recordado a ustedes que si le han puesto una multa cuando ha estado de viaje durante este puente me ha dicho que está muy animado esto del barómetro esta noche como hemos comentado recibiendo cientos de llamadas Antonio en esta pausa publicitaria las amamos muchísimas de hecho se ha movido un poquito pero no excesivamente le estamos preguntando si quemar y guillotinar fotografías del rey consideran que es un delito o libertad de expresión ahora mismo el 57% dice que es un delito frente a un 43% que afirma que es libertad de expresión muy bien pues sigan ustedes opinando y comentando vamos a hablar secretario de Estado de Hacienda don José Enrique Fernández de Moya conocido por la afición o sea por ustedes aquí nos acompañó muchas veces José Enrique en calidad de alcalde de Jaén verdad y diputado por mi provincia que es Jaén y ahora lo tenemos de secretario de Estado de Hacienda así es ¿cómo le va la Lidia? ¿cómo le va? buenas noches antes de que se me olvide don Antonio porque sus paisanos del municipio jiendense de Siles con el alcalde a la cabeza me lo han pedido me ha dicho que lo salude o sea que en nombre en nombre de ese pequeño municipio de la Sierra de Segura un cordial saludo bien bonito que es ahí me he mandado al embajador Chencho Arias que tiene parientes y le he dicho tienes que visitar esa sierra de Cazorla Segura y de las Villas que es una maravilla una de las grandes sierras que merece la pena descubrir paisajes que se sitúan vamos en lugares que dicen esto está en el sur pues sí está en Jaén la provincia con más parques naturales de España Cazorla Segura y de las Villas el principal pulmón de reserva de la biosfera de la Unión Europea muchos antaluces estamos en pecado portal por no haber ido allí pues ya se la ves Chencho yo voy a redimir este grano ¿os acordáis? Felipe González los bonsais naturales cuando entró la pasión por los bonsais por el terreno y tal hay unos bonsais que son y concretamente la sierra de y allí los buscaban en la sierra en nuestra sierra de Segura es el mayor acuífero de Andalucía te nace en 6 o 7 ríos hay en cuestión de 50 kilómetros a la redonda es una maravilla y una provincia con 4 parques naturales 4 parques naturales Sierra Morena Sierra Mágina Despeña Perro y Cazorla y de las Villas muchas olivas muchos olivos olivos o olivas depende nosotros decimos olivos 65 millones de olivos plantados y tienen un aceite extraordinario tenemos unas unas parques naturales magníficos que merece la pena que ustedes visiten que no les van a hablar de verdad bueno vamos a empezar don José Enrique si a usted le parece bien por lo último que tiene que ver con esto del fútbol hoy al presidente del gobierno le han preguntado al presidente del gobierno le han preguntado en el senado a propósito de las informaciones que viene publicando el mundo dentro de de la mano La Hacienda ha recabado al mundo que le aporte la documentación que viene publicando supongo que para investigar bueno pues le han preguntado sobre el supuesto fraude fiscal en el que podrían haber incurrido algunos futbolistas escamoteando sus derechos de imagen al fisco y esto contestaba Mario Rajoy todos sabemos porque leemos los periódicos que hay futbolistas importantes de clubes importantes que tienen muchísimos seguidores en nuestro país que han pagado cantidades importantes por defraudar a la Hacienda Pública y el objetivo es que la gente pague aquello que tenga que pagar conforme a la ley según los ingresos que reciba pero no puedo aceptar porque ya son muchos los casos que hemos visto en los medios de comunicación que estas personas que defraudan Hacienda no sean perseguidos por la Agencia Estatal Tributaria porque lo han sido es evidente que no voy a dar los nombres que están en la mente de muchos pero sí sabemos que incluso ha habido sentencias de los tribunales con condenas de cárcel algunas de esas personas que se puede hacer mejor sin duda alguna pero ya en lo que va de año son más de 7.000 millones de euros y a mí me gustaría que fueran menos en el futuro porque fuera señal de que todo el mundo pagara y cumpliera religiosamente con la Hacienda Pública porque si no entre otras cosas lo que está es estafando a los demás 7.000 millones de euros señor Fernando de Moya se han recaudado gracias a combatir y luchar eficazmente contra el fraude fiscal efectivamente el dato que ha dado en la sesión de control el presidente Rajoy precisamente en el Senado obedece a lo que significan los datos que obran en poder de la agencia tributaria desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del presente ejercicio tributario del presente ejercicio fiscal y presupuestario tomando además como referencia que el año pasado fue precisamente un año récord de 15.600 millones de euros en la lucha contra el fraude por lo tanto yo una vez más quiero poner de manifiesto lo que significa una agencia tributaria extraordinariamente profesionalizada una agencia tributaria que como es su obligación y al mismo tiempo su responsabilidad persigue el fraude tributario en el conjunto de España afecte a quien afecte y una vez más yo creo que tenemos que dejar actuar con absoluta normalidad a la agencia tributaria en el ejercicio de sus competencias la agencia tributaria tiene un protocolo interno de actuación se comenta porque está de radiante actualidad lo que significa fundamentalmente aquello que afecta a los futbolistas y sin ir más lejos pues precisamente en el día de ayer la propia agencia tributaria requería al periódico El Mundo la información que ha venido publicando a lo largo de los últimos días para incorporarlo al expediente al objeto de proceder a la comprobación de los datos que efectivamente se vienen publicando y en base a ese protocolo interno de actuación pues indudablemente realizar las actuaciones de inspección que estime oportunas hasta ahora no hay nada más allá de lo que se ha publicado respecto a algunos futbolistas sus derechos de imagen la posibilidad de que hubieran cometido fraude al escamotear esos derechos de imagen en paraísos fiscales etcétera bueno el gobierno como usted comprenderá Antonio no tiene por qué saber ni quiere ni puede cuál es la situación individual de cada contribuyente indudablemente esto está sometido a lo que significa conformar la propia ley general tributaria y el ordenamiento jurídico vigente a comprobar la veracidad de aquellos datos que se publiquen en este caso porque adquieren autoridad pública a través de los medios de comunicación y en ese sentido las actuaciones que se realicen por parte de la agencia tributaria insisto y reitero obedecen a un protocolo interno de actuación donde efectivamente se incorpora como no podía ser de otra manera el procedimiento de inspección y de comprobación hoy a ronaldo le han preguntado precisamente en japón sobre este sobre este asunto le han vuelto a preguntar él recientemente creo que él exhibió se publicó por parte del abogado verdad de cristiano ronaldo un documento de la agencia tributaria en el que se venía a decir que a fecha de 2016 estaba al corriente de todos sus pagos eso es lo que publicaba si no reconozco lo que pasa es que no se corresponde con el periodo que de la información publicada con el por el periódico es decir que se ha aportado ese documento pero no se corresponde con el periodo del que ha informado el periódico él en cualquier caso dice que al final va a esclarecerse todo y que la luz se va a hacer y que la justicia va a superar inocencia es evidente todo esto le está amargando un poco el placer de haber recibido el balón de oro claro es que todo esto me ha bueno pero en fin no sé si usted puede decirnos algo más sobre el tema ronaldo y eso ni puedo ni debo hablar de la situación individual de un contribuyente que como no podía ser de otra manera también queda sometido al secreto en el ámbito de lo que significa la inspección tributaria insisto y reitero es la propia agencia quien internamente a través del protocolo y del procedimiento establecido en el ordenamiento tributario vigente realiza las actuaciones inspector bueno hoy hemos conocido un informe sobre la economía española del Fondo Monetario Internacional y recomendaba entre otras cosas al gobierno de España que subiera el IVA el IVA de la hostelería de la restauración lo ha visto ese informe ¿no? si lo he visto y usted que responde a ese informe no vamos a subir el IVA el gobierno de España no comparte esa recomendación y fundamentalmente lo que si queremos poner en valor es lo que significa ese milagro económico que una vez más se apunta en el ámbito del informe del FMI porque sin lugar a dudas felicita a España por las reformas estructurales que hemos llevado a cabo y al mismo tiempo destaca la creación vigorosa de empleo y yo quiero poner en valor una vez más la propia reforma laboral llevada a cabo por el gobierno de España por el presidente Rajoy y por la ministra Báñez porque me parece oportuno una vez más recordar lo que significa los éxitos de esa reforma laboral en el ámbito del mercado laboral español yo quiero recordar que en el año 2011 se destruían cada día mil quinientos empleos es decir cada día se estaban mandando al paro a mil quinientos españoles y consecuencia de la reforma laboral que ha puesto en marcha el gobierno de España nos estamos encontrando con la creación de empleo diario de dos mil personas es decir cada día están encontrando un empleo dos mil personas en España vamos a terminar este año con una creación de empleo en torno a seiscientos mil hemos incrementado en seis puntos respecto al año 11 lo que significa la contratación indefinida hoy setenta y cuatro de cada cien personas que están trabajando en España tienen un contrato de naturaleza o carácter indefinido y estamos haciendo una apuesta extraordinariamente importante por lo que significan y representan los autónomos el otro día la ministra Bañez daba los datos de que un millón de autónomos habían acogido a la tarifa plana de 50 euros a través de la cotización a la seguridad social donde por cierto estábamos hablando de que un tercio de ellos aproximadamente eran menores de 30 años si además hablábamos de ampliar el plazo de vigencia no sólo en un semestre sino en un año natural mire la mejor política social que existe es la generación de empleo porque cuando uno genera un empleo posteriormente tributa en el ámbito de la imposición directa a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas estamos generando ingresos y además está cotizando la seguridad social para preservar el estado del bienestar y yo quiero poner en valor que el informe del FMI una vez más da la razón al gobierno de España de que hemos acertado plenamente con esa reforma laboral claro es curioso y paradójico que el FMI efectivamente valore y apoye al gobierno de España en esa reforma laboral sin embargo hoy curiosamente en el Congreso el gobierno sufrió una derrota una proposición no de ley presentada por el PSOE pidiendo la derogación es verdad que es una PNL por tanto no tiene es un brindis al sol pero es que no es de obligado cumplimiento lo que se ha aprobado pero si le pide al gobierno que la derogue sí pero yo quiero hacer una reflexión en voz alta derogar la reforma laboral es derogar la creación de empleo y el problema radica en que la izquierda el Partido Socialista y Podemos están instalados en una lucha de ver quién es el que apuesta más en esa estrategia de confrontación por el gobierno de España sin mirar por el interés general de los españoles y por lo tanto ¿cómo vamos a derogar algo que funciona? ¿cómo vamos a derogar algo que es referente en la Unión Europea y que el propio FMI ha destacado cito textualmente la creación vigorosa de empleo en España donde además estamos aportando la mitad del empleo que se está generando en el ámbito de la zona euro por lo tanto yo le pediría al conjunto de la izquierda que más allá de la lucha que están en este momento librando desde el punto de vista ideológico PSOE y Podemos miren al interés general de los españoles que es la generación de empleo y Ciudadanos señor Fernando de Moya ¿por qué Ciudadanos se abstiene? Ciudadanos ya ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular y con el gobierno precisamente para reformar algunos aspectos de la reforma pero aquí se estaba pidiendo la derogación bueno podía en fin les ha sorprendido que se hayas tenido en lugar de haber esa es una pregunta que solo puede contestar Ciudadanos nosotros firmamos un acuerdo de investidura con 150 medidas donde por cierto hay una columna vertebral una vez más en el tejido socioeconómico de ese acuerdo programático que es precisamente la tramitación que llevaremos a efecto en el ámbito de la ley de autónomos aplaudida precisamente por los autónomos en España y nosotros de verdad lo digo con sinceridad cuando España está generando la mitad del empleo en el ámbito de la Unión Europea cuando 2.000 personas están encontrando un empleo cuando hemos encontrado 6 puntos por encima respecto a la media de lo que significaba en el año 11 donde había 68 de cada 100 contratos de naturaleza indefinida yo créame que sin lugar a dudas vamos a seguir apostando por esta hoja de ruta que es crecimiento económico generación de empleo y evidentemente mantenimiento del estado del bienestar vamos a ver volvemos al tema de los impuestos ahora os doy la palabra para que preguntéis a José Enrique Fernández de Moya el ministro de Economía Luis de Guindos quiere retocar el IRPF rebajarlo para atraer a bancos de la City de Londres en el hipotético caso de que se cumpla el Brexit o sea se salga Gran Bretaña de la Unión Europea pero además después de una negociación de la parte más dura digamos del Brexit como se llama que la City prácticamente desaparezca de Londres y la forma de atraerlo según el ministro de Economía es bueno pues dándole algunas ventajas a esos banqueros que podrían instalarse en España esto como lo contemplan ustedes ¿está de acuerdo? Bueno vamos a ver en el Ministerio de Hacienda una cosa yo creo que es importante poner en valor que nosotros ya bajamos el impuesto sobre la renta de las personas físicas precisamente lo adelantamos al periodo impositivo del segundo semestre del año 15 y por lo tanto ha desplegado su eficacia a lo largo del presente periodo impositivo del año 16 que nos permitió dejar en el bolsillo de los contribuyentes españoles más de 8.000 millones de euros por lo tanto hicimos una bajada de impuesto donde procedimos a una rebaja del tipo de gravamen tanto en lo que significaba fundamentalmente un tipo de gravamen en escala alto y bajo tomando como referencia lo que eran propiamente tipos aplicables sobre la base imponible del impuesto sobre la renta y además incrementamos las deducciones en el ámbito de descendientes ascendientes y concretamente personas que tenían o sufrían algún tipo de discapacidad por lo tanto nosotros hemos hecho ya desde el punto de vista estructural una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que indudablemente grava la capacidad económica de las personas físicas de la misma manera que ahora en el decreto ley hemos ido al gravamen de lo que son empresas o personas jurídicas en el ámbito del impuesto de sociedades por lo tanto nosotros el esquema desde el punto de vista tributario ya hemos bajado los impuestos a las personas físicas y hemos articulado unas medidas de carácter estructural vinculadas al artículo 12.3 y al 21 de la ley del impuesto de sociedades por cierto reformas estructurales que han sido aplaudidas por la comisión europea vinculadas al ámbito del impuesto de sociedades tenemos muy claro desde hacienda cuál es la hoja de ruta a seguir no hemos tocado en el decreto ley tres barra concretamente 2016 lo que representa ni a familias ni a pymes ni a autónomos y hemos ido a agravar aquellos contribuyentes que manifiestan una mayor capacidad económica para que contribuyan a la consecución de ese objetivo de déficit público donde teníamos que habilitar concretamente unos ingresos en torno a 7.500 millones de euros para cumplir el 4,6% concretamente del PIB de cara al cumplimiento de ese objetivo de déficit pero el ministro de economía se está refiriendo retocar el IRPF rebajar el IRPF o contemplar alguna ventaja fiscal para aquellos no residentes ejecutivos de esos bancos que pudieran instalarse en España eso lo contempla Hacienda esa posibilidad darles esa ventaja fiscal a esas personas que pudieran venirse con sus bancos nosotros ahora mismo en el ámbito sobre la renta de las personas físicas lo queremos dejar conforme queda estructurado es decir con su hecho imponible con su base imponible con la determinación de la rebaja que hicimos del tipo de gravamen máximo y mínimo en el ámbito de los contribuyentes y por lo tanto no contemplamos ahora mismo lo que significa y representa una reforma que indudablemente después podremos estudiar en el ámbito de la próxima ley de presupuestos generales del Estado desde el punto de vista cual puede ser evidentemente el impacto y la puesta en marcha no de figuras tributarias sino de deducciones que articulen evidentemente una mayor competitividad de la economía española ni siquiera para estas personas extranjeras no residentes ahora mismo evidentemente la estructura del impuesto la mantenemos tal cual bueno a ver preguntas para el secretario de Estado de Hacienda y entraremos también en el capítulo de las poderes autónomas y su financiación a ver el tema precisamente de la propuesta que ha llevado el Partido Socialista vamos a ver efectivamente lo que propone el FMI son las políticas que ustedes han llevado y lógicamente que se las van a aplaudir porque han seguido al pie de la letra todas las políticas económicas que desde la Unión Europea se les ha dicho que tenían que llevar por lo tanto es lógico que se les aplaudan ahora bien yo que trabajo en un sindicato en un GT y tengo datos también de cómo va el tema del trabajo se han perdido a lo largo de estos siete años de crisis siete o ocho años de crisis un 20% de todas las horas productivas del país horas que no se han recuperado cuando decimos que se ha creado empleo no es cierto que se haya creado empleo se ha repartido empleo de hecho se ha generado un efecto que es que por cada trabajo que existía antes ahora se generan dos y estamos generando una clase trabajadora que es una clase trabajadora pobre con unos ingresos que no llegan al salario mínimo interprofesional a pesar de que la de que la ministra de trabajo considere que eso es ilegal y que se tendría que denunciar pero el día a día en el sindicato nos dice que así es hemos sido el país en el que más ha crecido la desigualdad hemos sido un país en el que se ha precarizado muchísimo el sistema el trabajo por lo tanto no nos podemos sentir orgullosos de que se esté creando empleo así sin más yo creo que hay que hacer matices pero al hilo de todo esto y hablando del primer tema que han sacado aquí con lo del tema de la persecución al fraude fiscal yo no puedo entender que por ejemplo a mí y se lo pregunto ya como ciudadana yo que tengo una nómina de profesora de secundaria me han estado revisando porque resulta que yo pensaba al hacerla que tenía que pagarse no que me tenían que dar 70 pero resulta que tengo que pagar 40 euros y resulta que a futbolistas de primera línea ganando los millones y millones que tienen en el caso por ejemplo de Ronaldo de Cristiano Ronaldo nos encontramos con que incluso han prescrito han prescrito algunos de los ejercicios fiscales que son por ejemplo los del 2011 y los del 2012 han prescrito ya porque no ha habido un control es decir es que no puedo entender que a un trabajador con nómina se le tenga tan controlado y ese tipo de fortunas se les pasen los años y prescriban delitos de esa característica acababa de leer ahora mismo un dato y que me gustaría que usted me comentara y es que somos el país de la Unión Europea con menos inspectores por habitante tenemos 1844 inspectores en total y tocamos a uno por cada dos mil un inspector por cada dos mil habitantes y de esos el 80% va dirigido precisamente al control de los curritos de los que estamos todos los días con una nómina que es muy fácil controlarlos porque de una vez por todas no destinan medios en condiciones a perseguir de donde realmente se saca dinero que es ese fraude fiscal tan grande que se está llevando millones y millones esa sería la pregunta que yo le haría a usted y la segunda es si nos puede aclarar si el tema de la amnistía fiscal en el que no se ponían de acuerdo si prescribía o no prescribía a Montoro el tema de que habían pagado un 3% cuando deberían pagar un 10% prescriben esos casos no prescriben porque a día de hoy no sabemos si se va a recuperar ese dinero gracias bien vamos a ver dos preguntas venga y un prólogo no le voy a hacer tres reflexiones porque evidentemente no quiero dejar de contestar a la exposición de motivos entre comillas que usted ha hecho yo creo que en España nos tenemos que sentir satisfechos que sea un gobierno del Partido Popular a lo mejor a usted no le gusta pero a otros sí nos gusta que hayamos recuperado la mitad del empleo que se había destruido antes de la crisis del año 11 porque claro es el dato es incontestable y objetivamente usted mire paro registrado o EPA lo mismo me da que me da lo mismo pero es indudable que a lo largo del presente año vamos a terminar habiendo generado empleo para 600.000 españoles esa no es una buena noticia que nos reconoce yo la he escuchado con atención yo lo único que le pido es que me escuche con la misma atención con lo que yo ha hecho usted yo creo que ese dato es positivo para el conjunto de la sociedad española y es un dato que además se cimienta en un crecimiento económico por encima del 3% es un dato que determina que hay personas que están trabajando que antes no tenían un empleo y es un dato que además nos lleva a una reflexión extraordinariamente importante personas que están trabajando están cotizando a la seguridad social y por lo tanto también están contribuyendo al presente y al futuro del sistema público de pensiones con un gran objetivo que tiene este gobierno y es que en el año 2020 haya 20 millones de españoles trabajando y todas las previsiones de la OCDE del Fondo Monetario Internacional apuntan a que ese objetivo es posible por lo tanto yo insisto reformar o llevar a cabo la derogación de la reforma laboral es derogar la creación de empleo y nosotros no lo vamos a admitir otra cosa es que haya matices que estamos dispuestos indudablemente a dialogar el presidente Rajoy ha tendido la mano al conjunto de los grupos parlamentarios para discutir determinados aspectos parciales que podamos mejorar en eso estamos dispuestos pero cuando el Fondo Monetario Internacional la Comisión Europea las reformas estructurales operadas en España nos dicen que somos el país que más crece el país que más empleo está generando y el país que es un ejemplo de recuperación económica ¿quién nos iba a decir en diciembre del 11 que en diciembre del 16 íbamos a ser un referente de la Unión Europea en crecimiento y en generación de empleo nos vamos a cargar todo eso? desde luego no cuenten con la colaboración ni del gobierno ni del partido al que yo también me honro en defender que es el Partido Popular segunda reflexión yo no voy a hablar de la situación individual de ningún contribuyente porque ni quiero ni puedo ni debo saber cuál es la situación individual de una persona física o de una persona jurídica que sea contribuyente de la Hacienda Pública Española insisto y reitero dejemos a la Hacienda Pública con sus protocolos internos de actuación en la aplicación del 95 de la Ley General Tributaria a que proceda a realizar los procedimientos de inspección que estime oportunos a través de los procedimientos de colaboración de auxilio judicial cuando las autoridades judiciales requieren a la Agencia Tributaria de Documentación el Ministerio Público o una parte que esté personada su obligación es facilitarlo cuando por ejemplo otras administraciones tributarias están actuando en un mismo procedimiento dejemos que colaboren entre ellas y por lo tanto de verdad quiero poner de manifiesto algo que me parece sumamente importante no vulnere usted un principio de seguridad jurídica que es la prescripción tributaria la prescripción tributaria dota de certeza una actuación inspectora y por lo tanto cuando la Ley General Tributaria y nuestro ordenamiento tributario vigente establece que transcurrido el plazo de cuatro años si no ha habido inicio de ninguna actuación o procedimiento de inspección o comprobación eso está prescrito es que es un principio de certeza y de seguridad jurídica que enlazo con la última reflexión que usted ha hecho la DTE la Declaración Tributaria Especial contenida en el modelo 720 se dio una estimación del patrimonio y renta que podía aflorar y que podía no estar concretamente en España y se hizo una estimación aproximadamente de ingresos entre ejercicios prescritos y no prescritos de en torno a 40.000 millones de euros pero estábamos incluyendo patrimonios y rentas que no habían aflorado tanto de ejercicios prescritos como no prescritos y era una mera estimación sobre eso se dibujó un escenario del 10% y se dijo se tendrá que recaudar 4.000 millones de euros pero la realidad es decir sobre patrimonio y renta que afloró y que realmente se declaró que es lo que tiene que tener en cuenta la propia agencia tributaria fueron 12.000 millones de euros sobre lo que significaba el 10% se recaudaron 1.200 millones de euros que están ya en la agencia tributaria y hemos cumplido con nuestra obligación Cármelo José Enrique dice usted que dejemos a la agencia tributaria a mí me parece bien que sean los funcionarios pero la agencia tributaria recibe directrices son directrices políticas no es la misma la agencia tributaria en la época del gobierno anterior que la agencia tributaria en la época de Aznar por ejemplo un directivo un alto directivo no voy a citar aquí el nombre porque no viene al caso de la agencia tributaria en la época de Aznar decía que en esta era Montoro por entendernos de la agencia tributaria la agencia tributaria era tremendamente débil con el fuerte porque el fuerte tiene capacidad además de reacción tiene gabinetes de abogados para luchar contra la propia para recurrir contra la propia agencia tributaria pero que era muy fuerte con el débil con ese otro contribuyente pequeño pequeño empresario el autónomo que no tiene capacidad de enfrentarse jurídicamente contra la agencia tributaria que había un punto de arrogancia con el débil eso se lo he escuchado a alguien de verdad que ha ocupado un altísimo cargo en la agencia tributaria en la época de Aznar bueno le puedo poner un ejemplo un coche que utilice el presidente de un banco pues eso lo discute Hacienda que es un gasto de empresa sin embargo un autónomo pues si se lo discute lo tiene que demostrar tiene que demostrar que lo utiliza para ir de un lado para otro o sea cosas así que pueden parecer menores pero que agobian a la gente que durante la época de la crisis durante la época de la crisis ha ido pequeños empresarios a los que Hacienda ha sido inmisericorde con ellos y a lo mejor no podían pagar o sea hemos llegado a ver como en un restaurante de Madrid clausuraban la mitad de las mesas Hacienda clausuraban la mitad de las mesas eso no es algo que yo vaya a descubrir aquí ha sido público o que le quitaban las llaves de los camiones a empresarios que no podían pagar Hacienda porque bueno pues la crisis ha llevado a miles de empresas por delante mi pregunta es ¿débil con el fuerte fuerte con el débil? Yo niego la mayor y le voy a decir una cosa yo tengo en este momento la responsabilidad de ser el presidente de la agencia tributaria precisamente por mi condición de secretario de estado de hacienda no la preside el ministro sino que la preside el secretario de estado de hacienda y yo una vez más quiero romper una lanza en favor de lo que significan 25.000 profesionales que hay en España que pertenecen a la agencia tributaria y que realizan de una manera escrupulosa neutral y con una profesionalidad extraordinaria no he dicho que usted la haya discutido digo lo que yo estoy opinando yo no he discutido los profesionales discuto las directrices se lo he dicho no pero es que no se da ninguna directriz no se da ninguna directriz la agencia tributaria aprueba unos planes anuales de inspección que dicho sea de paso y unos criterios sí pero es que se publican en el boletín oficial del estado fíjese el ejercicio de la transparencia no como que pero bueno fíjese el ejercicio de transparencia del gobierno que en el boletín oficial del estado se publican con carácter anual cuáles son los criterios en los planes anuales de inspección de la propia agencia tributaria y bajo ningún concepto se lo digo en la parte que afecta al ministro montoro y a este secretario de estado se da ningún tipo de instrucción o directriz más allá que el cumplimiento estricto de la ley afecte a quien afecte yo no me estoy refiriendo a alguien en particular ni nada en particular sino directrices generales de una forma de actuar de la agencia tributaria que no es la misma en las distintas etapas pero si no son directrices de actuar acabamos de aprobar precisamente en el consejo de ministros de hace unos días un paquete de medidas de lucha contra el fraude y de control tributario acaso alguien puede discutirnos que por ejemplo el sí el sistema de información individual que vamos a poner vinculado a la imposición indirecta a través del IVA no es una medida que además la propia Unión Europea ya nos había exigido y que va a dotar de transparencia y por cierto de mucha reducción de procedimiento administrativo precisamente a pequeños y medianos empresarios y a los autónomos acaso alguien puede discutir que la puesta en marcha de otro tipo de medidas como por ejemplo las hemos establecido también en el ámbito del decreto ley relativos a aplazamientos que veíamos que también grandes empresas estaban solicitando aplazamientos de pago de impuestos cuando pretendían entre comillas financiarse a través de la agencia tributaria a través de esos convenios de aplazamiento cuando ahora pueden hacer frente al pago de los mismos no es acaso también pedirle que contribuyan porque manifiestan mayor capacidad económica la limitación del pago en efectivo que ya existe en países de la Unión Europea y que antes estaba en 2.500 que ahora bajamos a 1.000 euros y hay en países de nuestro entorno de la Unión Europea no es acaso también una medida de lucha y control en el ámbito del fraude tributario se referirá a ese tipo de consideraciones que pertenecen ya al ámbito del derecho comparado y que aquí queremos intensificar ese tipo de medidas yo no voy a cuestionar la política económica del gobierno creo que está en el buen camino solo hay que leer a los especialistas internacionales hablar con la gente de embajadas aquí en Madrid y que casi todos te dicen lo mismo te dicen ustedes están en el buen camino por lo tanto yo no voy a cuestionar y además solo hay que salir a la calle y darte cuenta que la Nación hace cuatro años los comercios los restaurantes los cines la situación el talante la gente la situación es diferente por lo tanto no tengo ninguna crítica que UGT esté disconforme mientras esté el PP en el poder está claro que UGT va a poner pegas y ciertos sectores de la izquierda lo mismo para decir que es un empleo precario que no es el empleo adecuado me recuerda un poco la frase de Woody Allen cuando dijo por fin tuvo un orgasmo pero me dijo mi psiquiatra que no era el adecuado entonces evidentemente esto va a ocurrir ahora bien estando en la situación en mi opinión no óptima pero claramente mejor los calificativos de milagro español me parecen un poco exagerados mientras haya un montón de españoles que estén en el paro mientras haya un montón de españoles que tienen 53 años 54 años 55 años que no encuentran un empleo aunque yo crea que las cifras del paro en España están engordadas pero aunque estén engordadas si en vez de ser 18,9 son 15 ya es muy grave en Estados Unidos tienen 4,6 en Alemania el 9 por lo tanto mientras haya ese gente para o podemos hablar de milagro económico podemos decir que la cosa está mejor pero milagro económico es sacar demasiado pecho bueno yo me refería y lleva usted razón en la reflexión en voz alta yo me refería a que quien nos iba a decir que en diciembre del 16 cuando cogimos un país que tenía un déficit público del 9,2 en el año 11 íbamos a estar en diciembre de este año en el 4,6 es decir hemos reducido a la mitad el déficit público en 5 años con el esfuerzo de la sociedad española y coincido con usted en que queda mucho trabajo por hacer lo que quiero poner en valor es que nadie pensó nunca que en un periodo de 5 años en España estuviéramos ahora creciendo por encima del 3% hubiésemos rebajado el déficit público a la mitad del 9,2 al 4,6 y al mismo tiempo fuéramos capaces de articular desde el punto de vista del límite de gasto financiero un techo de gasto de 118.000 millones de euros como se va no se vota pero sí la senda de estabilidad presupuestaria mañana ha pasado en el ámbito del Congreso de los Diputados con el esfuerzo que ha hecho la Administración General del Estado porque yo quiero recordar que ese techo de gasto lo hemos rebajado en 5.000 millones de euros a través de lo que ha significado primero el adelanto del cierre del ejercicio presupuestario en 1.000 millones de euros segundo por el acuerdo de no disponibilidad que ha alcanzado una cifra de 2.000 millones de euros y en tercer lugar el ahorro de los tipos de interés vinculados a la emisión de deuda en el ámbito de España y ha significado un ahorro de 5.000 millones de euros cuyo esfuerzo ha realizado la Administración General del Estado con la adopción de esas medidas yo es verdad que la UGT esté o no de acuerdo pero yo quiero recordar una cosa la comunidad autónoma que tiene más paro del conjunto de España es Andalucía esa es mi tierra donde ha habido un único partido que lleva gobernando ininterrumpidamente 35 años por decisión de los andaluces pero es la comunidad autónoma que arroja cada vez que salen los datos de paro de EPA fundamentalmente el liderazgo en el desempleo en el paro en España y a mí me choca mucho como andaluz que cuando se hace un esfuerzo por parte del gobierno de España en reformas estructurales es verdad que el gobierno no crea empleo el gobierno lo que genera son las medidas para que las empresas las pymes y los autónomos en base a esas medidas puedan generar actividad económica crecimiento económico y generación de empleo me choca que cuando en España cada vez se va reduciendo más el desempleo en mi tierra se reduce muy poco o se incrementa creo yo que hay que llevar a una reflexión a los gobernantes de mi tierra a los gobernantes de Andalucía que no pueden mirar para ningún lado y donde desgraciadamente los colocan siempre a la cabeza del desempleo Antonio a mí me gustaría al secretario trasladarle una paradoja y es la siguiente hoy se ha conocido efectivamente el informe del Fondo Monetario Internacional y estamos poniendo el foco precisamente en aquellos aspectos que el Fondo Monetario Internacional más ha aplaudido es decir estamos cuestionando una reforma laboral que dice el Fondo Monetario Internacional que está propiciando empleo y está propiciando un crecimiento de la economía española pero sin embargo no ponemos en el foco en otro aspecto que a mí me parece también importante que asura ya el Fondo Monetario Internacional y es que primero el tema del gasto es decir el gasto está desbocado y la eficacia del gasto que destinamos a sanidad y educación no a lo que le dé la cantidad de dinero sino la eficacia de ese gasto no te pide no te pide que recortes pero sí que seas más sobre la eficacia de ese gasto y otro aspecto que hila un poco con la intervención del secretario de Estado hace un momento que dice la imposibilidad de controlar el gasto de las administraciones autonómicas es decir tenemos un modelo de Estado difícilmente controlable se ha conocido además un dato en las últimas horas en el que estamos recuperando la recaudación de antes de la crisis y sin embargo está el gasto absolutamente disparado ¿qué medidas se van a tomar en esa dirección teniendo en cuenta que el próximo día 17 de enero pues hay un toro difícil de lidiar es la conferencia de presidentes autonómicos en el que se va a abordar precisamente la financiación autonómica y el dinero que se va a destinar a las comunidades autónomas ahí la vicepresidenta del gobierno ha dicho que hay un mayor margen de maniobra en ese terreno a mí me gustaría saber qué medidas va a tomar el gobierno en cuanto al control de gasto y cómo va a abordar en esa posición la reunión de presidentes autonómicos y la financiación autonómica hay diferencias de criterios bastante evidentes entre las que puede defender el presidente Gallego el que puede defender Cataluña lo que puede defender otras comunidades autónomas como Valencia o Andalucía sobre el dato de recaudación y gasto señor Fernández de Moya el dato es el siguiente el estado según se ha publicado y recupera la recaudación perdida por la crisis estamos hablando de que el sector público va a ingresar 440.000 millones de euros efectivamente en 2017 el próximo año que es lo mismo que ingresó en el año 2007 o sea hace 10 años pero sin embargo gastará unos 60.000 millones más que en el 2007 o sea ingresamos lo mismo que en el 2007 recuperamos lo perdido en la crisis pero gastamos 60.000 millones gastamos más y tenemos pocos instrumentos de control de ese gasto que es lo que dice el FMI vamos a ver cuando articulamos el presupuesto y yo quiero aquí hacer una reflexión que me parece importante una vez que hemos salido del bloqueo político y hay un gobierno en plenitud de facultades España necesita con urgencia unos nuevos presupuestos generales del Estado esa es sin lugar a dudas una vez que se apruebe el techo de gasto y el decreto ley de medidas tributarias que fundamentalmente era una exigencia de la Unión Europea de Bruselas y que por lo tanto hemos tenido que ir a un impacto recaudatorio vinculado fundamentalmente a sociedades y en lucha contra el faude por encima de los 7.000 millones de euros España necesita unos presupuestos generales del Estado que determinen crecimiento económico actividad económica y generación de empleo porque esos presupuestos generales del Estado serán fundamentales para articular la distribución territorializada de ingreso y gasto y me explico cuando uno quiere llevar a cabo un gasto público tiene que sustentarlo en un origen de un ingreso si no difícilmente ese gasto se puede realizar bueno yo quiero poner en valor el acuerdo todo eso debía ser así claro pero yo quiero poner en valor el acuerdo conseguido por el ministro Montoro en un órgano colegiado extraordinariamente importante que aglutina al gobierno y al conjunto de las comunidades autónomas presidido ahora por la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María que es el Consejo de Políticas Fiscal y Financiera hemos conseguido renegociar la senda de estabilidad presupuestaria y de objetivo de déficit público con la Unión Europea y hemos dicho el objetivo de déficit de las comunidades autónomas que tenía que terminar para este año en el 0,3 vamos a pasarlo al 0,7 tengan ustedes en cuenta que una décima del PIB de la riqueza nacional española está representando actualmente en torno a unos 1.100 millones de euros por lo tanto estamos hablando de que hemos dado a las comunidades autónomas en torno a 4.400 4.500 millones de euros de euros más consecuencia de la renegociación de la senda de la estabilidad presupuestaria la salida como el consejero de Valencia ha dicho que es imposible cumplir el déficit pactado pero yo quiero poner en valor que eso es para el año 16 y para el año 17 hubo consenso en fijarlo en el 0,6 y es verdad como usted bien dice que votaron en contra Valencia Cataluña y Baleares pero hubo comunidades autónomas del PSOE encabezadas por Andalucía que se abstuvieron que llegaron a un acuerdo y a un pacto con el Partido Popular y por lo tanto hemos dotado de estabilidad lo que significa la consecución del objetivo de déficit público porque ese es irrenunciable pero es irrenunciable para España para generar empleo y para poner encima de la mesa el crecimiento económico que necesita la nación española en el 17 en el 18 en el 19 y en el 20 por lo tanto ¿cómo podemos abordar la reforma de un sistema de financiación autonómica? lo primero presupuestos generales del Estado porque difícilmente podemos abordar la reforma de un modelo de financiación autonómica si no estamos hablando de cumplir el techo de gasto que es capital para el desarrollo de la política de gasto público en España de cumplir la estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit público y al mismo tiempo poner en marcha políticas a través del presupuesto que articulen el cumplimiento de esa senda entonces nosotros queremos hablar con rigor el propio gobierno ha puesto encima de la mesa mano tendida para articular una reforma del sistema de financiación que conviene recordar todo el mundo se queja pero el modelo vigente fue aprobado por el PSOE tenemos un modelo vigente aprobado por el Partido Socialista porque indudablemente la crisis económica que ha vivido España con dos años muy duros de recesión económica los años 12 y 13 bajo ningún concepto podíamos articular una reforma del sistema de financiación autonómica y miren yo quiero darle un dato que para no equivocarme está publicado por la agencia tributaria que es la recaudación vinculada al impuesto de sociedades fíjense en el año 10 en España se recaudaron 16.198 millones de euros en el año 11 16.611 millones de euros con el gobierno del Partido Popular los grandes contribuyentes las grandes empresas los contribuyentes que manifiestan mayor capacidad económica en el primer año 21.435 millones de euros 5.000 millones de euros más en un año de durísima recesión económica o sea lo que quiero decir es que desde el principio el Partido Popular ha puesto encima de la mesa y el gobierno del presidente Rajoy medidas de carácter tributario que han afectado a todos y hemos pedido un mayor esfuerzo económico a quien manifiesta indudablemente esa mayor capacidad económica y estos son datos que corresponden al impuesto de sociedades en España el impuesto que pagan las empresas yo querría contar una anécdota muy breve hacer una reflexión y después una pregunta la anécdota tiene que ver con Cristiano Ronaldo que ha estado aquí flotando en el ambiente se ha hecho un programa bastante casi desternillante que se llama chiringuito de evasores yo si no lo quiero comunicar el que no lo haya visto lo puede ver que lo presenta lo dirige y lo hizo alguien que puso tremendo este país donde los ricos no pagan hace dos años fue condenado tuvo que pagar 910.000 euros al fisco porque lo pillaron se llama José Miguel Monzón alias Guayomi es decir que este es un país con un cinismo atroz donde la gente puede decir que no paga Ronaldo y de los que no paga Ronaldo entre los tertulianos y grandes periodistas hay 32 a los que Hacienda ha pillado con la misma excusa que ha dado Ronaldo no he sido yo lo lleva mi lo lleva mi equipo y lo tenemos todo en regla exactamente la misma 32 y el del programa 910.000 euros hace exactamente dos millones y le dedicó un programa al espectacular espectacular entretenidísimo se titula chiringuito de jugones ahora digo el que lo vea es José Miguel Monzón Navarro alias Guayomi 910.000 euros hace dos años por defraudar Hacienda bueno pues que lo mismo que el otro yo no lo hice me lo hacía mi como se llama el que te hace la depresión el asesor fiscal ese es uno lo segundo es yo tengo un poco la impresión de que igual que los políticos son sospechosos para todo el mundo aquí todos somos sospechosos para Hacienda a lo mejor suena muy bien y políticamente es lo correcto estamos aplicándole a todo el mundo pero en este país ni prescribe a los 5 años el delito fiscal el agravado son 10 años y después te pueden investigar por ejercicios que están ya prescritos porque te pueden y somos todos sospechosos es mi reflexión que bueno que a lo mejor era también para hacernoslo mirar y después va la pregunta usted ha decidido mucho en los presupuestos lo importante que son los presupuestos y a nadie se nos oculta que los presupuestos son determinantes para este gobierno que el gobierno tiene el gobierno tiene que hacer aprobar los presupuestos esto es sí o sí hasta dónde está dispuesto a ceder porque usted ha dicho en la reforma laboral matices o detalles pero nadie aclara qué matices o qué detalles nadie aclara qué aspectos nadie ha adelantado en qué sentido la reforma laboral es muy importante pero si para sacar los presupuestos hasta dónde están ustedes dispuestos a ir porque lo que ha ocurrido hoy en el congreso que es fuego o artificio marca claramente cuál es la línea el PSOE necesita necesita políticamente hacerlo lo de Podemos es entendible lo de Ciudadanos PNV y la antigua Convergencia no hay Dios que lo entienda pero dicho esto ya sabemos lo que nos va a venir hasta dónde están ustedes dispuestos a tirar abajo la reforma laboral lo que reclame la UGT devolver a los sindicatos la posibilidad de decidir y a las patronales de decidir la vida de todos nosotros hasta dónde están ustedes dispuestos a ir para sacar adelante los presupuestos El presidente Rajoy ha puesto encima de la mesa lo que significa un diálogo y de mano tendida y completamente sincero yo creo que el presidente Rajoy cuando firmó el acuerdo con Ciudadanos de 150 puntos en la columna vertebral del desarrollo de ese acuerdo programático ya se contienen fundamentalmente consignaciones de carácter presupuestario que van a ser objeto de estudio por parte de mi fuerza política del gobierno de España y también concretamente de Ciudadanos a partir de ahí nosotros vamos a abrir una vía de diálogo que evidentemente ponga encima de la mesa el que España cuente con una prioridad absoluta con unos presupuestos generales del Estado es que es una prioridad y nosotros vamos a iniciar el diálogo a escuchar a las fuerzas políticas al Partido Socialista a Ciudadanos por supuesto a mis 137 compañeros en el ámbito del Grupo Parlamentario Popular para que España saque adelante los presupuestos que necesita nadie entendería que tras el bloqueo político que hemos sufrido durante el último año y que terminó con una abstención con responsabilidad del Partido Socialista invistiendo precisamente al señor Rajoy presidente del gobierno que ahora a los pocos meses se produzca un bloqueo presupuestario porque la señal que estaremos mandando a la Unión Europea es de inestabilidad política en el peor momento posible y porque necesitamos evidentemente de verdad cumplir el objetivo de déficit público porque el cumplimiento de ese objetivo de déficit público nos va a determinar que no paremos ni interrumpamos lo que es el crecimiento económico y la generación de empleo el presupuesto general del Estado por parte del presidente Rajoy está abierto siempre y cuando no se nos pida no se nos exija y no se nos plantee derogar aquello que ha funcionado aquello que ponga en peligro el crecimiento económico y la generación de empleo en España ¿Dónde está descartada la espada de Damocles de unas elecciones en mayo como en algún momento llegó a barajar el presidente y luego se olvidó? La constitución española prevé que esa facultad solo corresponde a una persona que es al presidente del gobierno Bueno, yo decía que en este sentido yo que considero evidentemente si hay que hacer reformas sobre leyes que se han puesto en marcha durante la pasada legislatura bueno, pues bienvenidas sean lo que pasa es que a veces da la sensación de que estamos ante una política de revisionismo de todo lo que ha conseguido el Partido Popular en los últimos cuatro años que además como ha pasado con la Ley de Seguridad Ciudadana o con, por ejemplo la Ley de Educación que han traído muy buenos resultados o la Reforma Laboral lo que pasa es exactamente eso da la sensación de que buscan un revisionismo y a mí me parece muy grave que tengamos o que pretendan derogar la Ley la Reforma Laboral en primer lugar bueno, decía Chincho por ejemplo no, porque por ejemplo Estados Unidos el paro el crecimiento de los puestos de trabajo es que precisamente lo que tienen los Estados Unidos es un mercado absolutamente flexible y es precisamente la dirección contraria en la que los grupos de izquierda en el Congreso de los Diputados quieren llevar esta reforma o sea quienes crean los puestos de trabajo en este país son los empresarios y con una reforma de esta reforma laboral aumentada hacia la izquierda desde luego ni el pequeño ni el mediano empresario va a contratar ahora mismo en España porque si no flexibilizamos el mercado esto va a ser así y luego los informes de UGT y los informes de la izquierda de todo signo político o sea, de izquierda digo, pero vease partidos o vease sindicatos lo único que están haciendo siempre es criticando los puestos de trabajo que se han creado en los últimos años con informes que son de 7 años 8 años pero no me hablan de los informes de hace 12 cuando se creaban bueno, se mandaban a 5 millones de españoles al paro porque el paro es evidentemente el mayor signo y la mayor causa de desigualdad social por tanto ¿qué estamos oyendo últimamente? intentan justificar que el empleo que se crea es de baja calidad cosa que no es cierta y lo que intentan es bueno, pues derogar en esa política como digo de revisionismo que espero que bueno, que sepamos todos que es gravísimo que se está creando puestos de trabajo que se está sacando adelante la educación en España y por tanto bueno, pues espero que sea una legislatura de diálogo de cesiones de mejoras pero que no empiecen con esto porque yo creo que va a ser un auténtico fracaso bueno, eso es así y antes el señor Rosel apuntaba precisamente en la distribución territorial el presente y el futuro del modelo de financiación autonómica y yo quiero dar un dato porque el gobierno de España ha movilizado en mecanismos extraordinarios de liquidez y en mecanismos ordinarios de financiación a las comunidades autónomas 200.000 millones de euros ¿y quién se ha llevado de la parte del León? Cataluña Cataluña con más de 60.000 millones de euros después Valencia y después Andalucía las tres comunidades autónomas más beneficiadas es decir el mayor aliado que han tenido las comunidades autónomas a lo largo de estos últimos cinco años ha sido el gobierno de España porque el plan de pago a proveedores ha sido el mayor plan de empleo que jamás se ha hecho en el conjunto de la nación española ha salvado a muchísimas empresas de la quiebra que habían sido proveedores de servicios en prestación a las administraciones públicas que habían incurrido en morosidad y no habían pagado pero esas empresas tenían que devengar y hacer frente al sueldo al salario y a la nómina de sus trabajadores y ese plan de pago a proveedores el fondo de liquidez autonómica el FLA social el fondo de facilidad financiera el fondo de impulso a las entidades locales ha movilizado 200.000 millones de euros y ese ha sido un gesto de solidaridad del gobierno de España para ayudar a las comunidades autónomas y a las entidades locales que muchas de ellas bajo ningún concepto en deuda comercial en deuda contraída con proveedores nunca hubiesen hecho frente al pago de la misma y por cierto en sanidad educación y servicios sociales en política social prácticamente el 80% de la movilización de lo que ha representado ese importe presupuestario total de cerca de 200.000 millones o sea que cuando la Generalitat de Cataluña y alguna de sus dirigentes dicen España nos roba están tocando el violón o mintiendo en covellacos aunque bastantes catalanes lo crean las cifras están ahí y se pueden comprobar y las transferencias se han hecho por parte de la Administración General del Estado más de 60.000 millones de euros aproximadamente casi un tercio un 30,61% si la memoria no me falla de la movilización de esos recursos ha ido a parar precisamente a Cataluña pero esa asistencia no facilita una acotación muy breve esa asistencia no facilita también la irresponsabilidad de los gestores de esas comunidades autónomas siempre que no sea un tema de infradotación presupuestaria sino esa asistencia sabiendo que siempre está el Estado el que va a acudir en socorro pues facilita precisamente la irresponsabilidad en la gestión de esas administraciones no necesariamente porque también hemos conseguido que alguna parte de esos mecanismos de financiación hayan ido a amortizar deuda y a reducirla por lo tanto hemos conseguido también que determinadas comunidades autónomas hayan reorientado la política de gasto y hayan alcanzado concretamente ese objetivo de déficit o lo hayan reducido de manera sustancial bueno vamos a ver una cosa más para concluir el señor Fernando de Moya me dice alguien dice hombre esto de limitar el dinero en efectivo a mil euros a mí me va a llevar a la conclusión de que voy a ser un delincuente si algún día quiero pagar dos mil o tres mil euros en metálico dinero blanco vamos blanco como la camiseta del Real Madrid que defiende el amigo Chencho Arias dinero que ha pasado ya por el tamiz del IRPF de Hacienda etcétera pero lo que lo tiene el señor a lo mejor dice oiga yo quiero pagar tres mil euros le pago a un señor y me dan su factura eso no puede ser a partir de ahora vamos a ver esa es una medida dos mil euros pagar tres mil euros no sé bueno esa es una medida en su libertad de elegir la forma de pago esa es una medida que hemos incorporado a petición de la agencia tributaria y es una medida que ya funciona en países de nuestro entorno lo digo porque ya funciona concretamente en Francia que inicialmente además establecieron un volumen desde el punto de vista de lo que significaba el pago en efectivo en torno a tres mil euros y que después concretamente procedieron a su reducción y también funciona en otros países concretamente del entorno de la propia Unión Europea hemos considerado que esta medida es una medida eficaz y eficiente en la lucha contra el fraude sin perjuicio de que después evidentemente procedamos a lo que significan matices o detalles en la aplicación práctica de esa medida pero fundamentalmente lo que pretendemos es llevar a cabo un control riguroso de los pagos teniendo en cuenta que muchos de ellos ya se pueden efectuar concretamente a través de tarjetas de crédito o incluso de propias transferencias en entidades financieras bueno don José Enrique Fernando de Moya secretario de Estado de Hacienda gracias buenas noches hasta una próxima ocasión muchas gracias adiós José Enrique bueno ¿cómo está el barómetro de esta hora Javier de Hoyos? pues Antonio es cierto que estamos recibiendo miles de llamadas lo que le estamos preguntando a nuestros espectadores es si como hemos visto hace un tiempo esas imágenes de varios miembros de la CUP quemando y bueno guillotinando al rey en fotografías ¿qué parecían estas fotos? ¿qué parecían estos hechos? ¿un delito o injurias? pues ahora mismo un delito o libertad de expresión perdón pues ahora mismo un 61% piensa que es un delito frente a un 39% que dice que es libertad de expresión bueno pues eso siguen ustedes opinando y comentando voy a recordar lo que decía ayer la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María en declaraciones a COPE a Carlos Herrera sobre venía a decir que quizás no actuó bien el Partido Popular al recurrir al Tribunal Constitucional o cuestionaba el recurso que en su día presentó el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña y que tenía que haberse puesto de acuerdo con el PSOE etcétera recordamos sus declaraciones y lo que hoy ha dicho la fundación que preside José María Andán y que algunos periódicos ya recogen en sus portadas de mañana que enseguida también os leo mirad fue un error no trabajar previamente ambos partidos para lograr buscar un acuerdo más que proceder unilateralmente unos y otros bueno la vicepresidenta habla de error probablemente no tendría que haberse presentado ese recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña etcétera etcétera ¿qué ha dicho el FAES? FAES es la fundación que preside José María Andán FAES ya no recibe dinero de público ya el FAES parece que se financia ¿verdad? por su cuenta y riesgo y sabes que yo tengo entendido ¿no? no recibe ninguna subvención la vicepresidenta fue un tanto ambigua bueno ahora me decís porque si está justificado entonces la reacción de FAES yo estaba allí por eso por eso entonces ahora ahora tú tienes como estabas allí tienes probablemente más que han editado a la hora de opinar sobre el tema dice ABC sobre este asunto que lo lleva a su portada en segunda portada FAES critica al gobierno por asumir el relato independentista con resignación eso dice ABC la fundación que preside Aznar criticó al gobierno de Rajoy y en concreto a la vicepresidenta por asumir el relato político de los adversarios con gesto de resignación así reprocha Sain de Santa María que calificara de error la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE sobre el estatuto catalán el país otra de las portadas que me ha llegado y también lleva su portada el asunto Aznar dibuja al PP como un partido acomplejado y tibio con Cataluña y dice que José María Aznar ha encajado mal la estrategia de rectificación del gobierno menos tribunales y más diálogo en sus relaciones con Cataluña la fundación del expresidente FAES difundió un duro análisis en el que dibuja al PP como una formación acomplejada que ha asumido el relato que hacen sus adversarios y muy tibia con Cataluña el partido del que Aznar es presidente de honor no le ha invitado aún al Congreso de Febrero bueno y la razón también lleva portada este asunto Aznar incendia Génova al criticar al gobierno por el diálogo con Cataluña es chocante e inoportuno aseguran desde la dirección del PP que blinda a la vicepresidenta el partido invitará al expresidente al Congreso de Febrero pese a los últimos desencuentros etcétera bueno ¿qué opináis sobre esto? a ver Chencho tú dices que fue de tibia la vicepresidenta sobre el particular se escabulló entre cuatro ocasiones cuando le preguntó a Carlos Herrera esto y finalmente admitió que debería haber intentado forzar el acuerdo con el PSOE pero no dijo que fuese un error haberlo presentado y luego lo que está claro en mi opinión es que el ataque de Aznar o de FAES no va dirigido a la vicepresidenta va dirigido a Rajoy a la vicepresidenta pero a ver ha dirigido al presidente del gobierno porque la vicepresidenta no podía hablar con total autonomía en ese tema si no contaba con el beneplácito del presidente del gobierno bueno a mí sí me parece que la vicepresidenta del gobierno apunta a que eso se hizo se pudo hacer de forma distinta y que era manifiestamente mejorable la actuación que tuvieron pero no dijo que metieron la pata a mí me parece que mi impresión yo me lo he escuchado no estaba allí pero lo he escuchado y a mí sí me parece que hay un punto de rectificación yo creo que fue un error tremebundo que trajo muchas consecuencias y todas malas y yo creo que en el Partido Popular esto ya internamente se reconoce que fue un error tremebundo como fue un error tremebundo sacar mesas petitorias de firmas como para utilizar el asunto de Cataluña como palanca electoral yo creo que eso ha tenido unas consecuencias desde mi punto de vista si tú asumes que eso fue un error Andar lo que critica precisamente es que ahora se asuma es que eso no fue así yo no creo yo no creo que tenga error Andar Andar lo que está diciendo es que lo que dice la vicepresidenta o lo que se interpreta que dice la presidenta reconociendo que fue un error pues que eso es complejo que el Partido Popular tiene complejo eso es lo que dice y que hay que asumir y tal yo creo que lo que dice la vicepresidenta es verdad y que hay mucha gente en el Partido Popular que opina que lo que se hizo se hizo mal y que realmente aquel es el origen o uno de los orígenes de una situación y una deriva radical que probablemente no se hubiera producido desde luego yo creo que a mi me parece que hay un antes y un después de sacar las mesas petitorias y recogiendo fin lo que dice el comunicado del análisis de FAES es que considera yo lo he resumido en estas palabras creo que viene a ser eso considera que el Partido Popular está acomplejado al hilo de lo que declara la vicepresidenta al asumir como hace la vicepresidenta con sus declaraciones el relato de sus adversarios adversarios que bueno pues acusaron a los populares de ser quienes crispaban la situación política en Cataluña un momentito adversarios insisto que acusaban al PP de ser el que crispaba la situación política en Cataluña y viene a decir Arnar hombre le está dando usted la razón señora vicepresidenta a los adversarios al recurrir al estatuto crispando la situación política o de ser los enemigos por ejemplo de la paz por criticar las negociaciones de ZP con ETA también se decía que el PP era enemigo de la paz porque criticaba las negociaciones del gobierno de Zapatero con ETA y ahí es lo que se refiere a mí tengo razón esa es la que me va a saber a ver un momentito pero espera un momento Eva que había pedido la palabra yo creo que las declaraciones que hace si las circuncribimos estrictamente a lo que dijo la vicepresidenta en las declaraciones que le hizo a Carlos Herrera ella está mirando a futuro ella está mirando a futuro en la idea de que hay que construir una alianza entre el PP y el Partido Socialista para reconducir la situación catalana entonces digamos que esa estrategia desde un sector del Partido Popular y señaladamente lo que puede representar Aznar y Faes se considera una política errada una política equivocada que lo único que va a hacer es contentar a los independentistas y no va a conseguir ningún objetivo pero ahora reconstruir la historia es decir la vicepresidenta a poco que tenga memoria no puede negar una realidad el Estatuto de Cataluña se hizo como consecuencia del llamado Pacto del Tinel es decir de aislamiento del Partido Popular todos contra el Partido Popular y dentro de esa política de todos contra el Partido Popular se puso una política en el caso de Cataluña del Estatuto de Cataluña un estatuto absolutamente desquiciado buscando el aislamiento del Partido Popular es más si en aquel momento como había unas voces en el Partido Socialista estoy señalando Alfonso Guerra y otros muchos estoy pensando en Bono cuando se decía si aquí hay un capitán que sale adelante una voz en contra para votar el tema del Estatuto de Cataluña reconduciríamos esa situación pero no se hizo no se recondujo a eso porque la voluntad era aislar al Partido Popular entonces el Partido Popular es verdad que contra aquel Estatuto sacó las peticiones y hubo creo recordar cuatro millones más o menos de firmas las que se obtuvieron pero dentro de esa política si no hubiéramos llegado a ese nivel de Zapatero del Pacto del Tinel yo firmaré y suscribiré cualquier Estatuto que venga de Cataluña etcétera etcétera si esa política de entendimiento que había sido una característica hasta ese momento del Partido Popular y el Partido Socialista se hubieran evitado esos desvaríos entonces yo creo que reconducir esa situación ahora mismo es muy complicado y entiendo que la vicepresidenta va buscando esta dirección pero efectivamente ¿tú crees que fue un acierto la actuación del Partido Popular frente al Estatuto y la forma en que lo llevó y sacar las mesas de las firmas? es que a mí lo que me parece un profundo error es tratar perdón déjame que te termine la pregunta ¿a ti te parece que eso no trajo consecuencias consecuencias que alimentaron el independentismo? pero es que el problema es el que quiere dejar fuera del juego político al principal partido y saca absolutamente un estatuto que era un profundo desvarío que no lo digo yo lo dice muchísima gente dentro del Partido Socialista unos lo expresaron públicamente tipo Alfonso Guerra Bono etcétera etcétera y otros por disciplina del partido accedieron a lo que todo el mundo hace pero es que los que alimentaron eso fueron otros por lo que te afecta yo lo que creo es que todas las partes tienen razón aquí y no es la primera vez que porque no son exactamente las mismas opiniones parece que hay más divisiones de las que hay por lo menos en el seno del Partido Popular con estos temas vamos a ver por un lado yo creo que esa recogida de firmas vino a colación de una situación previa el Partido Popular no ha incendiado más la situación en Cataluña cuando es el Partido Popular el partido que ha sido excluido desde el pacto del Tinel y que esa recogida de firmas si llegó a tener tantos millones precisamente de esas firmas es porque creo que bueno que era una necesidad a mí no me pareció incorrecto tampoco me parece incorrecto lo que dice la vicepresidenta y tiene toda la razón a la hora de pensar que hacia adelante hacia futuro algo tendremos que hacer evidentemente tendremos que ver en qué nos hemos podido equivocar o qué podemos reformar y en este caso es pues tender la mano al principal partido de este país que es el Partido Socialista para ver cómo podemos salir adelante pero por otro lado la Fundación FAES yo creo que FAES ha tenido para el Partido Popular un papel fundamental a lo largo de todos estos años como cinta como punto de encuentro del debate político creo que ha situado el liberalismo en España el debate del liberalismo político como nadie lo ha hecho con foros abiertos donde gente de toda condición y de toda ideología siempre hablando en el entorno de la libertad podía llegar a consensos y a debates y creo que ha alimentado ideológicamente al Partido Popular durante muchos años por eso creo que el papel de FAES en el Partido Popular ha sido muy importante pero también creo que hay veces que da la sensación de que si no es exactamente las cosas como dice FAES también bueno ya hablamos ya estamos con los complejos y ya se nos tila o se tila al Partido Popular de ese complejo siempre alimentado por la parte más liberal del partido y eso me parece incorrecto y me parece injusto porque creo me parece incorrecto y me parece injusto porque al final rara es la vez que FAES apoya y arropa al gobierno y entonces creo que todo el mundo tiene razón pero todo el mundo tiene culpa por tanto diálogo hacia adelante con Cataluña y para ello entender tender la mano al Partido Socialista como antes no ha pasado ni el PSOE mucho menos al PP desde luego que esto es complejo nada que ver es que tendremos que explorar todas las situaciones y que desde luego la situación que ha tenido el Partido Popular en Cataluña ha sido de absoluto maltrato de esos partidos hacia el Partido Popular y no al revés y por tanto creo que todo el mundo tiene razón en esto pero yo creo que bueno que FAES lo que tiene que hacer también es arropar un poco al gobierno y echar una mano de vez en cuando y no estar siempre con el debate manido ya de los complejos porque es que nadie tiene ningún complejo aquí es una cuestión solamente ¿hay deslealtad por parte de la fundación? no hay deslealtad lo que hay es un poco de orgullo pero el presidente de honor del partido es el presidente de esa fundación yo creo que no es una cuestión de deslealtad es una cuestión de que bueno uno ya ha gobernado y dice yo a partir de aquí creo que las cosas las haría de otra manera porque en el pasado hice pero es que la situación en Cataluña no ha empeorado con Mariano Rajoy con respecto a cómo estaba con José María Aznar o sea creo que los dos han intentado buscar lo mejor en Cataluña y no creo que haya empeorado precisamente Eva y Alfonso Rojo que vamos a ahora después de la palabra que tengo que hacer la última pausa yo doy de nuevo la palabra ¿de acuerdo? y cerramos ya este capítulo antes de repasar los periódicos este es un mensaje para ti Alfonso Rojo que a veces te ve con las gafillas que es que no ves nada lo mío está vale aquí no no y la gafas también veo que te las pones y esta es un poquito un poquito mal está reparada la vista como todos esos malos que tienen que volver a acordar soy un poco presbítero también ¿cuántas veces ha intentado usted leer la letra pequeña de un envase como hace Alfonso Rojo? ¿sirve cómo va ese barómetro? pues sí Antonio que vamos a volver al asunto que nos ocupaba anteriormente venga lo cierto es que nuestros espectadores están participando bastante y es que le estamos preguntando si ustedes consideran un delito o libertad de expresión injuriar la imagen del rey como han hecho hoy varios miembros de la CUP quemando fotografías y degollando pues como lo estáis viendo ahora mismo degollando la fotografía del rey ahora mismo hasta ahora un 64% dice que es un delito frente a un 35% que se afirman que es libertad de expresión bueno pues eso es lo que hay de momento hasta las 12 y media pueden seguir ustedes opinando y comentando a ver la palabra Alfonso Rojo lleva a Yalante venga rápidamente espera que tengo la portada del mundo y también habla de este tema dice Aznar carga contra el PP por su giro político en Cataluña eso es lo que dice no pero vamos a ver si es que era algo que no le quedaba a otra hasta ahora es verdad que había llevado a cabo todo posturas o decisiones judiciales que yo no digo que no haya que tomarlas porque ya hemos defendido aquí mil veces todos que cuando alguien se salta la ley hay que ir con la ley por delante para ponerle en su sitio eso es evidente pero cuando solamente son esas medidas las que se toman también se ha demostrado que esto no funciona y que va creciendo esa sensación de victimismo que ellos mismos ya se encargan de retroalimentar a través de todos sus medios de comunicación que tienen a favor y favoreciendo precisamente el nacionalismo y hay que tomar otro tipo de actitud y otro tipo de respuesta y es la que le llevamos diciendo desde el Partido Socialista todos estos años que hay que sentarse y empezar a ver en qué cosas se pueden ceder y en qué cosas no para que ellos se sientan mejor integrados y de alguna manera aplacar ese sentimiento no tanto nacionalista sino secesionista que ese es el principal problema el nacionalismo va a seguir existiendo hay un nacionalismo cultural donde ellos quieren defender su idiosincrasia y me parece perfecto pero lo que es cierto es que la radicalización secesionista ha ocurrido en estos últimos años de legislatura y eso es evidente pero que el PP y el PSOE se tengan que sentar a hablar ahora más que nunca para ver la situación y afrontar juntos la situación de Cataluña no hace mejor al Partido Socialista en Cataluña sino todo lo contrario a mi entender el PSC en Cataluña precisamente la actitud que ha tenido de coqueteo constante con el nacionalismo a mi me ha parecido que ha sido uno de los graves prejuicios que ha tenido este país y uno de los problemas principales yo lo he criticado bastante dentro de mi partido creo que ha habido el PSOE en Cataluña es un es fácil frente al coqueteo el otro extremo es la incomunicación absoluta durante tantos años es verdad que el partido es un absurdo político de quien hacia quien porque yo creo que el todos contra uno en democracia no ha sido auspiciado por el Partido Popular sino contra el Partido Popular o sea que lo de la no comunicación por muy contrarias cuando todos hacen un cordón sanitario no creo que sea culpa de unos por muy contrarias que sean las ideas por muy diferentes por mucho que tú trates de combatirlas lo que nunca puedes hacer es no tener un canal de comunicación eso es absurdo la política está precisamente para tratar de entenderse por difícil que sea por difícil que sea y una cosa que quería corregir porque Andrés ha dicho es que durante el tiempo de José María Maro o el tiempo de Ara de Rajoy las cosas han cambiado evidentemente a peor mucho peor pero creo que no es una cuestión nuestra creo que es que la hoja de ruta nacionalista que lleva tantas décadas bueno pues está culminando ahora mismo en un momento especialmente delicado que tenemos que tomar otras medidas etcétera pero quería dejar claro esto y que de complejos ninguno o sea que es que lo que no podemos hacer nosotros tampoco ahora es que hacemos precisamente esto políticas radicales o que hacemos con esta situación pues tendremos que empezar otra vez a pensar que con el Partido Socialista tenemos que ahora a lo mejor volveríais a no poner las mesas petitorias pero es que esto no lo provoca el Partido Popular ni lo provoca el Partido Socialista el antianalismo o el independentismo en Cataluña no es culpa nuestra sino el pacto del tinel a ver un momentito a lo mejor tampoco pero Paco las mesas petitorias es un desastre porque no hay un sociólogo en Cataluña que no reconozca que las mesas petitorias elevaron el número de independentistas en Cataluña fue una fábrica sobre la política de futuro que es un poco el titular de Diario del Mundo me gustaría hacer alguna pero no quiero Alfonso yo a propósito de lo que ha dicho Carmelo del fondo de lo que ha dicho y un poco lo de Eva hay una vieja máxima que dice la paz siempre es posible basta rendirse digo porque eso hay que tenerlo presente siempre puedes evitar el conflicto si te rindes eso hay que tenerlo presente uno pero nadie está defendiendo la repetición yo creo que hay que defenderlo con política pero con política que si el recurso no hay que tener el recurso siempre podías no haber puesto el recurso siempre podías tomar ninguna medida si me puedes poner ninguna sanción uno dos claro que está muy bien decir como un principio general hay que hablar y hay que dialogar para llegar a dónde y con quién porque yo si quiero subrayar una cosa no hay un terreno común sobre el que puedas negociar con quienes reclaman y quieren la independencia de Cataluña y haga lo que haga la vicepresidenta haga lo que haga y ceda lo que ceda si traspasa lo que permite la constitución española si conseguirá alguna cosa si no no conseguirá que los que han venido hoy en el autobús que los que están detrás de los del autobús que los Puigdemont del turno cambien su postura es decir no hay ninguna concesión ni ningún diálogo que ninguno de vosotros por mucho tiempo que le dediquéis y os dejo 10 minutos hasta el final del programa para que lo hagáis que os podáis imaginar no hay ninguna concesión ni ningún tipo de conversación que vosotros dos juntos aunque os pongáis podéis imaginar que pudiera aplicar a los nacionalistas y dicho esto yo creo que Aznar y eso estoy si estoy de acuerdo yo estoy plenamente de acuerdo está pensando en el futuro no está mirando hacia el pasado está mandando una advertencia sobre la política de futuro vamos a ver yo creo que ahí hay dos Aznar no está mirando al pasado mira al pasado con el retrovisor pero avisando de las consecuencias que puede tener la política que inicia la vicepresidenta del gobierno la política la política de la vicepresidenta del gobierno puede tener un acierto si lo hace de la mano del partido socialista mucho mejor si recupera el terreno perdido de la administración central de la nación del concepto de España es decir de asistencia a una gran parte de Cataluña o una mitad de Cataluña esa mayoría silenciosa de Cataluña que se siente huérfana de apoyo junto a eso el diálogo con fuerzas nacionalistas que puede llegar a un entendimiento pero te digo una cosa los que están situados Carmelo en el independentismo porque van a cambiar si le dan la razón si el gran negocio es el independentismo amenazando con que se van nunca lo vas a calmar hoy mismo por ejemplo ha sido clarísimo si se cree usted que esto es arreglar con cuatro euros vosotros no solo pensáis en los políticos no penséis en los ciudadanos a lo mejor a quien hay que seducir esa ciudadanía pero los que se sientan a negociar son los políticos a quien hay que seducir Paco es a la ciudadanía a la que se le puede ofrecer digamos alternativas que puedan ser mínimamente atractivas y entonces sí que el independentismo bajaría porque al final el independentismo no tendría sentido ninguno si no tuviera un apoyo social el problema del independentismo lo que nos preocupa del independentismo es que ahora tiene por desgracia apoyo social hombre porque el independentismo ha hecho la bandera del victimismo es decir ese mismo independentismo si ofreces algo escúchame por favor si ofreces algo atractivo algo atractivo pero cual bueno que pues eso es lo que hay que negociar para eso está la política ese es el arte de la política querido pero cual lo que no se puede es volver la espalda al problema no 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 si yo digo todo lo contrario la ley que todos sabemos que la ley si tú educas la política no solo puede ser diciéndoles que les odio a los gallegos termina odiando a los gallegos esa es la política que se ha hecho hasta ahora lo mejor es estar en el monte y en el monte en el monte en el monte en el monte si tú hay tres generaciones educando a la gente de Ponferrada ni en el monte ni en el monte a la gente de Ponferrada en la idea constante y repetida de que Ponferrada ha sido víctima de Galicia de forma sistemática a lo largo de la historia y de que los el río Sil está canibalizado por los gallegos de que los vinos del Bierzo no se venden porque los gallegos de que los recursos del Bierzo se pierden los de Ponferrada terminan odiando a los de Galicia y los de Jaén a los de Andalucía se hacen lo mismo la vicepresidenta ayer dijo una cosa interesante estamos los catalanes creían que discutiramos sobre 46 puntos y este gobierno está deseando discutir sobre 45 pero no vamos a discutir sobre el tema de la unidad de España y eso lleva toda la razón lleva toda la razón ahora si estos catalanes independentistas los de Generalitat que controlan los medios de información se empeñan en querer discutir eso en el primer momento no se puede culpar al PP el PP no puede discutir la independencia de Cataluña aunque esto haga más victimismo y crea más independistas no puede discutir pero fue tajante la vicepresidenta lo dijo dos veces queremos discutir 45 puntos el punto 46 no podemos discutirlo y lleva razón pero si tú llevas una actitud abierta y ofreces alternativas y posibilidades vamos a ver qué alternativas puedes ofrecer a quien te dice y le dice a Soraya Sende Santamaría en este caso el presidente de la Generalitat quien piense que esto va de cuatro duros no ha entendido nada hablando de que son ofensivas las ofertas que está haciendo la vicepresidenta bueno pero yo me he reído también yo recuerdo también a Mujol cuando decía tú si quieres quitar la palabra país de aquí pero aquí sigue dándome dinero no pequeño no hay alternativa no hay alternativa no hay alternativa pero seguir hablando no es alternativa no es alternativa la que se desvanteando no 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 y luego hay otro problema no me no pero hablemos de eso es que a lo mejor si se hable con esos 45 puntos con altura de miras pues igual se consigue algún tipo de acuerdo que rebaje como mínimo carmelo lo dijo de forma tajante y taxativa y clara pero no puede hablar del tema de de conceder la independencia si hemos construido una gran mentira una gran mentira sobre el España nos roba teniendo en cuenta que todos los todos los presupuestos un momento todos los presupuestos que se han aprobado en democracia del congreso de los diputados el 90% han sido votados con el voto de oro de convergencia entonces no puede haber perjuicio lo que pasa es que el victimismo el victimismo es una herramienta sobre todo un momento por favor Carmelo el victimismo en un momento de crisis una herramienta extraordinaria tan extraordinaria que esos mismos diputados empezando por más que se sintieron rodeados en el parlamento en su momento y tuvieron que entrar con un helicóptero supieron darle la vuelta a la situación diciendo nosotros no vamos a a comernos el marrón de una mala gestión y el declive que está teniendo para Cataluña la mala gestión de la autonomía busquemos un enemigo el enemigo el español nos roba y todos esos mismos un momentito los mismos que se resumen que no hablamos no ¿quién dice de no hablar? ¿quién dice que no de hablar? el diálogo es fundamental lo que yo quiero decirte es que el diálogo el diálogo el diálogo es cuando dos partes están dispuestas a ceder y hay unos señores que no van a ceder porque han hecho causa el independentismo y no van a ceder porque el independentismo es como o el nacionalismo en esencia es como un digamos es como un avión no se puede parar en marcha y si además le das argumentos para seguir haciendo negocio ¿a qué van a renunciar? el problema es que el Estado el Estado y los grandes partidos constitucionalistas en lugar de hacer la política de avestruz de retirar de Cataluña lo que tienen que plantear y darle asistencia y defender su punto de vista y llegar a acuerdos notorios que beneficien al conjunto de los ciudadanos esa es la tarea que tienen que hacer y en eso está el gobierno y en eso hay que avanzar eso es el terreno que hay que ganar el otro es un terreno perdido es un terreno perdido bueno señores vamos a ver algo que hoy decía C.L. Villalobos a propósito del horario laboral de concluir o no la jornada laboral a las 6 de la tarde que el gobierno quiere impulsar con sindicatos y con empresarios la posibilidad de que se vaya avanzando en racionalizar la vida laboral la conciliación y que las jornadas laborales en España no se vayan hasta las 9 de la noche o a las 8 o a las 7 en fin en las 10 sino que a las 6 se pueda cortar y punto plegar que diríamos en nuestra querida tierra en Cataluña y le han preguntado a C.L. Villalobos y miren ustedes lo que ha dicho de que claro es que se pierde mucho tiempo en este país en las empresas hay mucha gente que se pasa el día hablando de fútbol y por eso claro echan horas pero no hacen nada mira mira aquí se permite y si usted se pasea por muchas grandes empresas ve a la gente hablando del partido de fútbol de Real Madrid o del Betis ve usted que están hablando de las carreras de motos y están hablando de determinadas cosas y después ese tiempo que lo hacen durante su jornada laboral lo que hacen es ampliarla después hay que hacer una mejor utilización de la jornada laboral de forma que podamos conciliar así resume C.L. Villalobos es que es una pena que le diga a esta mujer porque si es que todo el mundo ha pensado lo mismo es que yo no sé para qué sale diciendo esto todo el mundo hemos pensado lo mismo así que mira lo que cuentan en las redes sociales sobre este asunto saldrá Candy Crush por todo y es Antonio porque claro le han dicho a Celia bueno ella dice que algunos se entretienen con el fútbol y con las motos pero ella vamos a ver el siguiente porque esto es donde recogen las palabras ella algunos le dicen bueno Celia recogen sus palabras tenemos que cambiar la cultura del trabajo en nuestro país y se la ve jugando al Candy Crush y en el siguiente en el siguiente me han recogido y dicen C.L. Villalobos dándonos clases de cómo tenemos que aprovechar la jornada laboral la señora bueno aquí hay una falta de ortografía que no ha pegado palo al agua en su vida y Celia está dormida y ya el último que dice Celia Villalobos dando lecciones de cómo aprovechar mejor la jornada laboral yo no sé cómo entra el atrevimiento de meterse en este jardín sabiendo lo que ha salido de ella en el parlamento y tal yo a veces no lo entiendo yo creo que es un fallo de memoria porque no ha recordado cómo se la criticó y cómo se la observó cuando la hicieron la pillada son malos argumentos para una buena causa de todas formas el trasfondo de lo que ha dicho en el trasfondo yo veo que sí que tiene razón es decir lo que no se puede concebir es el presencialismo que de alguna manera se alimenta en España es decir tú tienes que estar da igual lo que estés haciendo mientras que por ejemplo tú vas a Alemania y eres más tonto si te quedan más tiempo y has acabado tus objetivos tú te marcas tus objetivos has hecho tu trabajo si te vas a tu casa y aquí no aquí tienes que esperar a irte después del jefe porque queda bien o por ejemplo es verdad que los horarios tendrían que intentar condensarse no poner dos horas para la comida que no las utiliza nadie en su casa tampoco para comer luego es ilógico hacerlo tampoco en las empresas es decir hay mucho debate que abrir y se pueden mejorar cosas y horarios para poder conciliar ocurra en determinados sectores de la función pública en las empresas privadas eso no existe ya lo sé pero lo que es cierto ahora el problema es que estamos llegando tarde a un proyecto me parece interesante la conciliación porque ahora el problema que tenemos es la hiperactividad que es que te llevas el trabajo a casa bueno pero el debate es que tenemos que estar ahí pero no puedes y meter parámetros de flexibilización que tú puedas recuperar horas para poderlas emplear en otro momento es decir ser un poco más flexible pero para eso voy a tirar para mi casa y recuperar el papel de los convenios colectivos y de la os pido una rápida opinión sobre esto que he publicado hoy a ABC que realmente es indignante la información que afecta a lo que está pasando en Alsasua dice los padres de una de las novias de los guardias civiles agredidos en Alsasua han pedido protección considera que la situación es insoportable debido a la presión de numerosas personas los padres de esa mujer de esa chica viven en Alsasua esa chica sale con un guardia civil y fue una de las agredidas porque a su pareja le pegaron vamos a ver guardia civil en cuestión le pegaron dice la información de ABC que los padres de una de las parejas de los guardias civiles agredidos en Alsasua el pasado 15 de octubre han tenido que pedir que se tomen medidas y actuaciones que les permitan llevar una vida con normalidad sin temer por su propia integridad y la de su familia así se desprende de la denuncia presentada hace unas fechas y a la que ha tenido acceso ABC en esta denuncia explican que esta situación les está afectando a la salud ya que están padeciendo nerviosismo y ansiedad denuncian presiones de tipo personal como rayaduras en el coche y carteles en la puerta de su domicilio esta situación es insoportable debido a la presión de numerosas personas que se cruzan a lo largo del día las cuales realizan miradas actualmente desafiantes y amenazadoras por ser los padres de esta joven agredida afirman y aseguran que se temen que temen muchas veces por su integridad física y restrigen al máximo sus salidas a la población o sea al pueblo exceptuando las necesarias para atender el bar que regentan y realizar las compras pertinentes para el hogar dice que estas presiones van mucho más allá y también se dan en el ámbito laboral y se dan sobre todo en el establecimiento que dirigen denuncian que alguna vez personas del entorno a Berchale se han puesto junto a la puerta del bar que regentan esta familia para que los clientes tengan que bajar a la calzada y no entrar en el establecimiento de hecho afirman que tienen intención de cerrar el bar ya que apenas hay ganancias debido a que las personas que habitualmente frecuentaban el establecimiento tienen miedo y no se atreven a entrar ya que tengan problemas con otras personas de la localidad es tremendo esto han sembrado la semilla del hoyo eso es exclusión esto es para que desde el punto de vista legal no es que está se asustando este caso que queríamos superar en los peores momentos es el tema de las manifestaciones como la que hubo a finales de noviembre auspiciada y apoyada por el portado del gobierno de Navarra por Podemos por Bildu y estuvo hasta monedero por la presidenta de la comunidad lo que no puede ser es que además en sociedades tan pequeñas donde una vez que siembras la semilla del odio eso ya queda larvado de por vida y bueno luego encima tenga que estar aguantando estas cosas desde luego esto es inaceptable es un movimiento totalmente organizado porque es un movimiento que lo que persigue precisamente es echar a la guardia civil de allí y que tiene su organización y además hacen actos totalmente premeditados para que esto sea así con lo cual lo que veo es que están viviendo un estado de terrorismo absoluto allí no 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 es que eso vamos la escena que estás leyendo Antonio recuerda los peores tiempos del terrorismo con una diferencia fundamental que el acoso el acoso y la cizaña del odio como lo practican lo hacen personas que tienen responsabilidades de gobierno en esos ayuntamientos o que son diputados porque antes ante esa situación de una banda terrorista o una organización o partidos que estaban en ese ámbito por lo menos tenían la protección de las autoridades es que ahora mismo el desamparo es más absoluto porque esas teóricas autoridades sea el gobierno de Navarra sea lo de los ayuntamientos de Al-Salsu etcétera pues tienen la desprotección absoluta que al contrario le da la vuelta a la situación y dice que bueno que allí hay un clima una paz edénica extraordinaria el mundo feliz de Orwell allí dibujado en el que estos señores pues son unos extraños que perturban a la amable y tranquila ciudadanía de ese pueblo yo me pregunto ¿por qué la inhibición de la población de Navarra o de ese pueblo? por miedo pero por miedo a esta salida de la película por miedo el fascismo produce miedo y es el fascismo si hay una persona en la puerta del bar impidiendo con los gestos que entra la gente como no hay cuatro personas que dicen oye pero ¿cómo te atreves a mí a pedirme que no entre aquí? entro porque me harán ¿por qué? porque te señalan eso es como el fascismo como el nazismo como el totalitarismo estalinista es tremendo es que es verdad te señalan te señalan y entonces eres una persona sospechosa que ya no puede moverte con libertad hay una cobardía ahí de una parte bueno ya manez cobardía y miedo yo creo que el miedo es el chencho y luego van a pegar un tiro hasta las alturas bueno 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 no sé pero te pegan una paliza como hicieron con estos dos parecibles y con sus mujeres Navarra de todas formas suele ser la gran olvidada en todo esto porque siempre que hablamos de estos temas siempre pensamos en País Vasco pero en Navarra el problema es exactamente el mismo y la hoja de ruta que tiene Bildu ahí establecida a través de las instituciones poquito a poco bueno ya lo veréis con el tiempo con el tema del Vasco lo que ha hecho el Parlamento de Navarra es remitir a la Audiencia Nacional la declaración institucional que ha aprobado este Parlamento con los votos de Yeró Abay que es el partido de la presidenta Bildu los proetarras los podemitas que están en este ajo también muy próximos como siempre pasándose muy de cerca del terrorismo de ETA y Izquierda Unida y todo esto lo que piden es que el tribunal se desentienda del caso y lo devuelva a la Audiencia Provincial de Navarra que no sea la Audiencia Nacional la que esté investigando esto es una juez Carmen Lamera la que está investigando ya saben que tiene a siete de los agresores detenidos están todavía en prisión provisional y ahora ha pedido ya incluso que que se entreguen las cámaras perdón las cintas grabadas de las cámaras del VAR para que haya más datos en relación con lo ocurrido y estos siete siguen todavía en prisión provisional ¿eh? Sí No, pero si es que algo justifica la Audiencia Nacional precisamente es para perseguir este tipo de delitos y además la presión social impide que se pueda ejercer con absoluta libertad e independencia la mínima justicia siendo los padres de las chicas agredidas pareja de uno de los guardias civiles es evidente que está relacionado con ese delito de odio y terrorismo es que al final se termina ya lo verás lo veremos Bueno, pues vamos a repasar los periódicos me hubiera gustado saludar a Ana Beltrán la que es la portadora del PP en el Parlamento de Navarra pero al final ya no sé le hemos llamado demasiado tarde lo siento Ana ya hablaremos en cualquier caso del tema portada de periodista digital pero digo que dirige aquí Alfonso Rojo a ver de qué va esto a ver qué has hecho hoy por un lado veo aquí a Bestringe dice ni luchas de poder ni leches Pablo tiene que ser el líder parece que son una declaración de Bestringe ¿no? las que destaca tú ya es que Bestringe está en su línea Bestringe es caudillista de siempre es un espíritu libre pero con proclividad hacia ese tipo de cosas él asesoró la constitución chavista en Venezuela y él tiene una serie de tesis sobre cómo tiene que ser el poder y estas cosas que bueno yo creo que poco recomendables pero luego me llama la atención el siguiente titular pie de foto dice Soraya coma escucha a la chica Rexona de las CUP seguiré violando la ley ¿de qué va esto? Llaman Rexona Llaman Rexona está feo decirlo ¿has visto quien cortaba la cizalla? quien usaba la cizalla había dos personas sí pues se hizo muy famosa por aquella sesión en la que del acaloramiento que le entró sudaba por todos los sitios ah ah y se olfateaba las asilas no lo sé bueno eso fue una imagen que salió sí un momento en el año ¿y por eso la llamáis la chica Rexona? no yo no son estos es que yo soy el jefe pero no soy el responsable de todo a ver si a ver si tú crees que que Paolo Basile es responsable de Sálvame como es venga más titulares ABC me llama la atención fíjate la portada de ABC entrega de los premios Cavia 96 premios internacionales de periodismo ABC ABC es obra de una redacción dinámica diversa y plural Felipe VI ensalza el papel de la prensa en la estabilidad de España durante la entrega de los premios Mariano de Cavia Luca de Tena y Mingote a Francés de Carreras que es el que está recibiendo de manos de los reyes ese premio Victoria Prego que recibe el premio Luca de Tena y Juan Manuel Serrano el premio Mingote pero de esta foto si la podemos ampliar por favor la realización llama la atención la reina fijaos el corte vamos el peinado se ha cambiado el peinado se ha cambiado el peinado si te lo iba a decir se ha cambiado el peinado es lo que más llama la atención a ver vosotras chicas que veis como definís este peinado se ha echado todo hacia atrás y yo no sé si lo que se ve es un reflejo que se ha hecho como ondulaciones de estas que se hacen con la plancha puede ser el flash también yo creo que es de un día pero porque se ha echado el pelo para atrás está claro eso lo vemos todos chicas y chicos yo creo que lleva ese rito da la sensación de que tiene el rito y pelo encominado para atrás un poquito bueno un moderna claro lógico oye Antonio aprovecho para decir que mañana al mundo entregamos los precios internacionales tranquilo ahora te lo pregunto Paco yo antes de terminar quiero acordarme de una cosa quiero recordar la memoria de Loyola de Palacio que ya hace 10 años de su fallecimiento hace 10 años ya ha pasado de 10 años una triste pérdida para todos nuestro recuerdo para Loyola gran ministra de agricultura que fue además entre otras cosas una mujer muy valiente muy comprometida y políticamente un referente del Partido Popular en algunos momentos lo sigue siendo en el País Vasco y luego ya en el primer gobierno de Andar bueno ABC en su segunda portada la Generalitat mantiene su alianza con la CUP pese a sus amenazas Puigdemont insiste en el plan de ruptura junto a los anticapitalistas la delegación del gobierno informa a la fiscalía sobre los diputados que rompieron fotos del rey es el titular destacado vamos con el mundo venga Paco aquí el mundo destaca el Congreso exige derogar la reforma laboral a un partido popular aislado así lo habéis titulado Besoy y Podemos con la abstención de Ciudadanos respaldan liquidar la ley y aprobar otro estatuto de los trabajadores el gobierno rechaza la iniciativa pero acepta delogar para introducir cambios en esa reforma laboral foto portada muy interesante es la de Alepo la ciudad de Alepo milicianos a favor del régimen sirio conducen a los residentes que huyen de Alepo tras la toma de la ciudad por parte de las tropas gubernamentales mira como está la vía principal esa es la calle principal es tremendo fíjate es el apocalipsis no hay un edificio que no esté diseñado es el enésimo es el enésimo bueno ha ganado ha ganado Rusia al final ha demostrado Putin que es más listo de todo lo demás el enésimo fracaso de la ONU el enésimo fracaso clamoroso de la ONU un país como Rusia ha lanzado el veto en dos o tres ocasiones y la ONU que es una monstruosidad jurídica desde el punto de vista constitucional no puede impedir que un país pare a toda la organización basta con uno de los cinco señoritos Gran Bretaña Estados Unidos Rusia China o Francia diga no esto no se hace como en este caso estaban muriendo miles de personas Rusia lo vetó por lo tanto la ONU y la que se embajó y está orgulloso de serlo es con frecuencia en ocasiones un cachondeo de todas formas decía Alfonso es verdad yo he visto fotografías de una ciudad en guerra por un lado y por otra gente tomando café pero la guerra es así en la cafetería como si no pasa nada sonriendo y dice en apenas tres kilómetros pero si es como la vida cotidiana nadie puede vivir permanentemente en la tensión entre la muerte el horror y la aparente normalidad la gente reproduce la normalidad en su pequeño nivel porque no puedes vivir eternamente en la tensión pero si te pasa en la vida cotidiana y el médico que opera y tiene que cortar y amputar cuando llega a la cena pide un filete y dice oye como es posible que este hombre cene después de venir de una operación en que amputa al final pues igual que el médico el policía que está en comisaría el fin de semana ve un horror la chica que está en un hospital en el área de oncología de un hospital la enfermera la experiencia que tiene cotidiana tiene que ser dramática y sin embargo sigue su vida cotidiana pues en la guerra es igual al final menos los cristaleros que no hacen negocio los cristaleros no hacen negocio ¿por qué? porque son dos rotos la funeraria trabaja el peluquero sigue no se rompen los cristales pero la gente lo que le pone es esparadrapo no hombre algunos cambiarán no la ventana nadie cambia ventana si es una guerra te esperas a que acabe claro Paco mañana entrega de los premios internacionales de periodismo del mundo exactamente no solamente estábamos comentando ahora mismo está la vicepresidenta del gobierno efectivamente pero estáis comentando lo que ha ocurrido en la guerra y precisamente una de las premiadas es salud Tandes Mora que como sabéis es una compañera que fue secuestrada por la guerrilla en Colombia y yo creo que sus crónicas han iluminado muchísimo un conflicto de primera naturaleza como es las actuaciones de la guerrilla colombiana y yo creo que subrayar el trabajo del periodismo y en concreto de periodistas como salud me parece una cosa importantísima muy bien porque son los que nos permite estar informados de lo que está ocurriendo en esas zonas de conflicto también la razón ha entregado sus premios de anuales Alfonso Usia la novena edición el valor del esfuerzo titula ya lo ven ustedes ahí a los premiados con estos premios Alfonso Usia en su novena edición titular destacado ya lo hemos comentado el de Aznar Incendia en Génova al criticar al gobierno por el diálogo con Cataluña y habla de hombre mira dice la fiscalía propuesto de lo de Ronaldo que hemos hablado antes con el secretario de Estado de Hacienda dice la razón que la fiscalía del Tribunal Supremo está pidiendo ratificar la condena de 21 meses de cárcel para Leo Messi ve pruebas de que el futbolista y su padre ocultaron ingresos millonarios a Hacienda así que ya veis que aquí yo creo que Messi no se enteró de nada una vez le pega al Madrid otra vez le pega al Barcelona Messi no se enteró de nada no sabía ni lo que se firmaba no sabía ni lo que estaba montado yo no sé si eso sirve de atenuante pero que Messi no sabía el desconocimiento no te exige de la norma ya pero también para oye también para el del programa ese que lo que declaró fue yo no tenía nada os digo quien era yo no hacía nada me lo hacían otros y yo soy honrado como Messi pero que hay una desproporción porque ves a gente que ha entrado a la cárcel por robos nimios y que ves que se les está pidiendo el indulto y aquí pues por ser grandes personajes todavía no lo veo yo en la cárcel a Messi no animéis a Montoro porque ya nos persigue bastante no a mí pero a otros a mí no bueno el país Trump deja la política exterior en manos de un amigo de Putin Rick Tillerson jefe de la petrolera ExxonMobil fue condecorado por el presidente ruso y es contrario a las sanciones por la invasión de Crimea este es el nuevo secretario de Estado el ministro de ExxonMobil Chencho Rick Tillerson jefe de la petrolera ExxonMobil ese es el nuevo jefe de la diplomacia norteamericana con Trump ¿qué te parece el nombramiento? un paso audaz de Trump puede haber un conflicto de intereses porque él querrá que Exxon sigan operando en Rusia ahora capacitado parece que el tipo es muy listo y muy buen negociante bueno vamos a esperar sus obras sus hechos titular que vamos a desmentir vamos a ayudarle al país a aclararlo dice el país el Fondo Monetario Internacional pide subir el IVA pues ya ha dicho el secretario de Estado de Hacienda que no se va a subir el IVA en primicia ante Antonio Jiménez en primicia esta noche ante Antonio Jiménez así que ya pueden los compañeros del país pueden ya descartar la subida aunque el FMI lo pida ya ha dicho el gobierno que no lo va a subir el día de mañana lo diremos a nuestros nietos la noticia no es que el Fondo Monetario Internacional lo pida sino que el gobierno no va a subir el IVA y revisar el gasto en educación y sanidad eso es otra cosa ahí creo que sí estamos de acuerdo en que debe revisarse el gasto en sanidad y educación no recortarse es el gasto la eficacia de ese gasto que es lo que dice el Fondo Monetario Internacional revisar el fondo lo que dice es revisar la eficacia no recortar no lo hemos visto ahora en el último informe PISA hemos visto como comunidades que gastan lo mismo en unas obtienen un resultado magnífico en otras los resultados son bastante y también cuenta esto va por los presupuestos generales del Estado Rajoy pone fin a cuatro años de desencuentros con el PNV o sea que hay una aproximación y se va se está negociando la cosa de los presupuestos toma no le queda otra la lana es la lana la pela es la pela cuando uno quiere bien que se aproxima y bueno que Aznar dibuja al PP como un partido acomplejado y tibio con Cataluña destaca también el país la vanguardia os leo los titulares de la vanguardia el gobierno bueno el gobierno de la Generalitat evita criticar a la CUP para salvar las cuentas Puigdemont cierra filas con el consejero Jané y defiende a los mozos de escuadra el gobierno catalán elude el choque con los cuerpos con los cuperos perdón ante el debate presupuestario y en libertad con cargos ¿cómo en libertad con cargos? si no he tomado ninguna medida cautelar ¿qué cargos? yo creo que sin cargos sin cargos libertad vamos a decir sin medida cautelar alguna es lo que hemos leído esta tarde según la bancora dice que libertad con cargos los cinco detenidos por quemar foto del rey pues lo que hemos leído es que no que sale yo creo que yo creo que es libertad con cargos con cargos que no se tomen medidas cautelares no 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 y sin cargos lo que no se hace es tomar medidas cautelares no no sin medidas cautelares y sin cargos antes lo has dicho con cargos también pero que tiene la zanera ah pues entonces con cargos vale 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 pues bueno es que no tiene sentido libertad que estos señores no les hayan puesto medidas cautelares no quiere decir no significa que no tengan cargos es que la noticia parece que ha hablado también de luego lo miraré me parece que ha hablado de sin cargos en libertad sin cargos no 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 era con cargos bueno y que salga la investigación de todas formas su temor ha hecho la cuadratura del círculo ha apoyado la CUP ha apoyado a su consejero de interior y ha apoyado a los mozos de escuadra eso sí que no se puede la cuadratura del círculo es la cuadratura del círculo perfecta vamos vaya vaya que habilidad que habilidad oye habéis visto el vídeo este que creo que lleva cuatro millones de reproducciones del famoso youtuber ahora ya conocido como caranchoa es que hoy has tenido o sea has seguido la historia de caranchoa ha dicho el chico que ya no quiere saber más de gastar bromas con cámara oculta esto de las cámaras de la cámara oculta que las carga el diablo las bromitas y luego pasa lo que pasa caranchoa míralo Javier cuéntalo pues se trata de Mr. Gran Bomba que es un youtuber que se dedica a hacer vídeos con cámaras ocultas y en esta ocasión no le ha salido muy bien se la hizo a un repartidor y no se tomó muy bien su broma de caranchoa y eso fue en Alicante fue en Alicante fue en Alicante ¿serio esto tan amable de indicarme cómo llegar a la zona de las tiendas y demás? ¿qué tiendas? sí, zona comercial y estas cosillas la calle justo esa de ahí detrás todo recto ahí tienes un montón o sea, a ver si me aclaro caranchoa ¿estamos ahora mismo en qué parte más o menos? caranchoa si te doy una... pero ¿qué pasa? que es una broma con cámara oculta que es una broma con cámara oculta estamos en directo que es una broma y la cámara que estamos haciendo una cosa para ver cómo reaccionar la gente para un trabajo de la Universidad de Sociología si te metes una... payaso perdona si te ha molestado perdona, ¿vale? que no, que te... si te metes una... que te broma que te broma, hombre ¿de qué vas tú? que no te lo digo en serio que de qué vas, payaso que no te lo digo en serio ¿qué vas, caranchoa? tira de aquí caranchoa, fíjate el leñazo que le pega pero es que además le dejó la señal y tuvo que ir al médico y todo le dejó la señal y le ha denunciado, claro y ha tenido mucha repercusión en redes porque incluso políticos se han animado como Percival Manglano dice digamos que el concepto de broma para algunos youtubers tiene tanta veracidad como el de gente para Podemos la RAE incluso también ha hablado de esto porque la gente le preguntaba vamos a ver cara anchoa cara anchoa o cara anchoa como está bien dicho la RAE decía pues se puede usar cara anchoa o cara anchoa y hay algunos que lo han comparado con la situación que vive ahora mismo Pablo Iglesias Errejón dice Kike Peinado dicen que todo comenzó porque un día medio en broma medio en serio Iglesias llamó cara anchoa a Errejón hay otros youtubers que se han sumado a esta broma dice uno a mí en una batalla me dicen cara anchoa y automáticamente la doy por perdida mejor doyla por perdida y el último ya pues no sé si habrán visto nuestros espectadores los carteles de la película No culpes al karma pero ahora tiene un nuevo rostro es el de él No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas es como se llama la película han apoyado al que le da su pato al que le da su pato al agresor no pero es que nos deja de llamar la atención que una especie de tarambanas porque no se me ocurra Ahora tiene 3 millones de exitantes en sus vídeos La imagen del éxito como la imagen del éxito montar este tipo de vídeos y molestar a un señor que se está ganando repartiendo paquetes para encima para que encima reírse aparte da la sensación de que el llamado cara anchoa se lo debió decir más de una vez el vídeo no, en el vídeo se lo dice una vez el que reírse caranchoa es el no, no, no pero hay momentos del vídeo el repartidor porque en principio cuando se lo dice se queda parado no reacciona es al momento que se produce esa reacción pero se ha mostrado y se está hablando mucho de este vídeo pero hay otro grabado por este mismo youtuber en el que se ve directamente acosando en la parada de un autobús a una chica acosándola directamente empezándola a tocar el cabello dándole un beso etcétera caranchoa ha encontrado sobre esa circunstancia sobre la masca que le ha pegado el repartidor haciendo honor a su digamos a su oficio primigenio de repartidor pero realmente es que dice ¿dónde está la cámara? le pregunta esto es una cámara oculta dice ¿dónde está la cámara? no se lo crees es que imagínate un detalle no inocente el que le llama caranchoa gana miles de euros al mes con estos vídeos con estos vídeos y ese repartidor se ha tenido que levantar a las 6 de la mañana y ese se ha levantado a las 12 de la mañana y dice vamos a hacernos los listos vamos a tomarle el pelo a este pobre desgraciado que está aquí esto es como la moda si os acordáis del payaso diabólico que hasta que llegó uno y le cogió al payaso diabólico y le puso como la cara como un pan claro así es ese es el tema y ha habido otros que han bromeado con otro tipo de cosas que bueno que al final la broma pues eso pasa por ir de listos por la vida que decía un amigo mío 30 segundos y volvemos y cerramos el barómetro Javier cerrar el barómetro Javier de Hoyos como concluye pues Antonio déjame decirte antes que gracias a nuestros espectadores porque ahora mismo somos trending topic y una de las tendencias más comentadas en España así que gracias a ellos por el debate y la pregunta que hemos lanzado que nuestro barómetro ha respondido un 85% que considera un delito quemar o degollar fotografías del rey vamos realizan injurias guillotinar esa fotografía del rey bueno pues queda claro que nuestros espectadores condenan y consideran que es un delito por supuesto que sí además es que lo dice el código penal no estamos inventándolo no es una cuestión de sentimiento o de fobias y filia no estamos hablando de ley cuestión de la ley que así lo acredita adiós censuarios buenas noches te cuesta y cuidado con las bromas que me han dicho que estoy muy bromita caranchoa adiós Isabel Díaz Aliso gracias también a ti Isabel Alfonso Rojo Paco Rosel muy bien la Sanchoa de Cantabria es un film una promoción añadida que no se esperaba caranchoa Ana María adiós Javier De Hoyos hasta mañana que esto está bien que disfruten de todo de la verdad que disfruten Gracias.